osuna que te pareció el de osuna me sorprendió la pudiste escuchar bien sí sorprendió la que sí me sorprendió yo pensé que iba a hablar lo mismo que siempre hablo siempre papi me gustó todo yo creo que una o dos no me gustaron de la evidencia yo tuve que buscarla pero si es verdad que era la mamá del símbolo yo también porque ya había visto ese clip hace tiempo y era que me tiene que tú me tiene de él pues lo que yo estoy lo que te iba a decir es tú sabes que jardín a pesar de que estuvo en philadelphia y la gente no lo quería yo siento que jardín todavía tenía como que estáis con gente en philadelphia si tengo que hablar con gmc tengo que darlo en descuento para que la gente use más la aplicación donde yo estoy sacando el dinero pues me vi lo que hace en la aplicación de amazon le suben un poquito el precio ellos cogen su kickback y entonces gmc también coge su parte oye si tú eres una persona que te gusta ir a los conciertos y a eventos de deportes te tengo un descuento estamos traído ustedes gracias así que es una aplicación que te permite comprar boletos para tus eventos favoritos ya sea de cualquier deporte nba y fútbol americano mlb cualquier deporte hockey si es que te gusta el hockey también está disponible si te encantan los conciertos tenlo por seguro que si te tiene cubierto si descargas la aplicación y usan nuestro código pata abajo te dan 20 dólares de descuento si es súper fácil te da una gráfica de los asientos en donde te puedes sentar y te da hasta una vista lo bueno es que te dice si este asiento está buen precio o estar muy sobre valorado así que descarga la aplicación y usa código pata abajo para 20 dólares de descuento en tu próxima compra dímelo mientras estamos aquí con la oficina este nada normal aquí tenemos una camisita de playero tú sabes este cómo se dice dándole representando a la marca puertorriqueña este tengo unos a un majoncito anchito no estoy acostumbrado estos son mis primeros majones anchos desde hace tiempo tengo la esta tú no las tienes de anuel tú lo sabes las clases una gorrita mira de santurcia representando también lo que viene siendo puertorriqueña tú lo entiendes y nada normal algo ya tú sabes algo la y 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 aquí estamos con la oficina mío andamos con la gorrita de los ace tenemos la crunec de nike está llena pelo mala mía tengo perro tengo los pantaloncitos de trabajo se dividen puedo hacerlo cortito eso no los tienes tú y las pandas bien asquerosas no me llamen pues papi a oficina rapidito mira el juri looking a life club brother gracias por la lacone ahí rapidito el juri oversize ya tú sabes súper cómoda la calidad está cabrona tengo aquí la sudadera me fui un poco oversize con la nike ya ustedes saben en los pies tengo a las travis la olive si no me equivoco son esta la gorra cuál es cuál es esta victor a los piratas ok ok se me había olvidado esta gorra es nueva lleva como que dos semanas algo así ahorita los piratas ya tú sabes la por watch como siempre le pongo la prendita por acá y ya tú sabes la peli no en el beat más nada ese es el outfit check que aplicaron para algo no lo dejaba para probar entonces la data no te veo en verdad haciendo corset. Ah, choró yo, yo me fui para el carajo como Mr. Incredible en la peli así en la de esto de seguro de vida. Sí, cabrón, algo así yo no tampoco, lo mío duró dos semanas y fue en Petsmart, porque es que no tenían una estructura cabrón, me estaban ajorando como si me estuviesen pagando a 20 pesos la hora y es como que cabrón, yo estoy aquí part time, es algo que en verano me hace falta y empezaron a joder, no me dieron el training que se supone que me dieran y me fui para el carajo aproveché, me quedé una semana más para aprovechar los descuentos porque están un 50% para comida de perro y hostia y pues me quedé una semana más y después dije, me voy me fui, dos semanas. Fíjate, yo lo menos que he durado fue como fue un mes y fue porque era seasonal y cuando se acabó el season me dijeron, ah mira, no no te queremos, o sea, como que no te queremos renovar el contrato por esto, esto y lo otro Ah, pero a ti fue que te votaron Literal, literal pero fue porque el tipo eso era en Bath and Body Works que esa es la de los splashes y todas las jodiendas a mí no me molestan los olores, yo me acostumbré rápido ¿Para qué tiempo era? De verano, que es cuando hacen el Mirano el CLS que todo está bien barato que ponen los cajones, el Revolu Pues cabrón, la estructura de ellos es que tienes el gerente de la tienda tienes un gerente para la caja para los que cobran, tienes un gerente en el piso atrás y tienes un gerente en el piso al frente Sobre Revolu era si el del frente me decía algo mira, haz esto, esto y lo otro el de atrás no le gustaba la vuelta y ya tú sabes Tú estás jodido Tú eres el malo Sí, yo decía pero que se supone que yo haga porque aquel me dijo esto pero vino a esta pendeja y me dijo otro ah, que no me gusta lo que estás haciendo ponte a hacer esto otro y ya tú le quedas mal al otro porque no sabes a quién hacerle caso A mí una vez me pasó algo así pero ya había trabajado tiempo ya tenía un poquito de respeto ahí pero me estaban que asignaron un par de managers que habían llegado Entonces estaba con esa pelea esa misma pelea lo junté a todos y le dije ¿a quién es que le tengo que hacer caso? ¿a quién es que le tengo que hacer caso? porque es que una jodienda es un tirijala cabrón es un tirijala cabrón lo bueno era el descuento tenía un buen descuentito en Bath & Body Works Mira, pues vamos a empezar esto a dar la intro ahí rápido porque ahí hicimos un poco ahí rápido, ya tú sabes Señoras y señores estamos en vivo y a todo color Dímelo Giro pa'l diablo Giro pa'satán Señoras y señores la trinidad está de regreso el Big 3 ya tú sabes Víctor, Eric ya tú sabes este servidor Darwin estamos activos Señoras y señores recuerden siempre que le pueden dar like a este podcast que nos ayuda un montón porque últimamente cabrones están viendo nos están dando los views que es bien agradecido pero los likes no están ahí papi dale un momentito para dale boom un likecito un likecito un like ya 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 el truco que les he dicho siempre si lo están viendo en el teléfono tú le das a la pantalla y abajo te sale abajo te sale ahí mismo en la pantalla que lo único que tienen que hacer es darle eso a decir y ya que si no lo has hecho también dale a subscribe que también está por ahí al lado que puede haber unos cuantos que ven el podcast que no están suscritos exacto así que gracias nuevamente por eso ya tú sabes que vamos rumbo a los 100k estamos ahí a la vuelta de la esquina así que ya tú sabes estamos grabando esto hoy domingo 19 de noviembre así que de aquí a lo que salga este episodio feliz día de acción de gracia para hártense mucho para que lo celebren hártense mucho de pavo de pernil de pasteles de lo que tú comas en tu país y siempre se ha agradecido porque yo sé que esto es algo más como de los gringos ¿verdad? obviamente acción de gracia y los puertorriqueños la cosa es la cosa es que el día como tal Thanksgiving fue inventado por los gringos porque fue cuando los ingleses entraron y como que fueron una comida con los indígenas para agradecer que le estamos cogiendo sus tierras básicamente gracias por darme tu tierra exacto vamos a comer exacto vamos a comer mira pues entonces ya ustedes saben saben que lo que viene por ahí es otro palo como siempre digo y mano yo hablando de esto rapidito yo me he dado de cuenta que la pandemia la epidemia de las cuentas falsas he pillado a dos o tres cabrones y les quiero dar un consejo que agarran nuestro contenido hacen una cuenta para abajo agarran el contenido de nosotros repostean borran todos los videos y cambian el nombre y son su propia persona he pillado a dos o tres y yo te voy a decir desde ahora rascabichos rascabichas eso no va a funcionar si tú te crees que te vas a reguindar de las bolas de nosotros no va a funcionar baby porque la gente está acostumbrado y a mí me ha pasado que yo sigo una cuenta por tal contenido y de repente me sale en el feed otra persona y digo quien carajo es este y eso es un automatic unfollow unsubscribe eso no funciona brother tú eres tan vago o tan vaga que no puedes crear tu propio contenido y tienes que robarle a otra persona porque quieres así los followers rápido he pillado a dos o tres que yo digo espérate yo he buscado a esta persona en la búsqueda que es pata abajo y ahora no es pata abajo alguna persona se le olvida cambiar el nombre y es pata abajo con otra foto Cristina ¿entiendes? sí, sí, sí no va a funcionar baby es estar reindándose cabrón yo vi uno que te daba los trucos de cómo hacer dinero fácil con eso con los postcards que él cogía el video lo ponía arriba y abajo ponía un video de GTA o de carrito o de un jueguito de esos raros cabrón de Minecraft así que póngase en serio mi gente y ponte a crear contenido y vea tú esto es un maratoncito esto no es algo que es rápido cabrón, cabrona me cago en tus pezones rapidito Corillo no se olviden siempre de darle y unirse al Telegram que estás rompiendo es mentira Eri cabrón siempre 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 sin fallar los otros días nos regañaron y todo mira si cabrón así que dele a la descripción de este video que ahí está el enlace ve y únete al Telegram porque hay una comunidad cabrona ahí está de los tópicos de los temas de NBA que ahí está el Corillo ahí con los deportes está el grupo en general que habla de género y cosas que están pasando y mano tan activo hay una que le da los buenos días todos los días Eri saludito Eva el que sabe sabe me entiende fiel me entiende fiel mira pero Dawin ¿qué? dile a las noticias nuevas lo que viene por ahí oh mira Corillo también queremos aprovechar este momento para decirle que el Twitch está live pata abajo live tú buscas en Twitch y vamos a estar rompiendo pronto vamos a hacer los live flow caizanat vamos a tratar de llegarle aunque sea la mugre de la uña ahí porque papi que se joda tenemos nuestro propio movimiento y vamos a romper con lo de nosotros ya van a ver queremos llegar rapidito a los mil estamos en los 550 queremos llegar a los mil así que dale de los tantos suscriptores que hay aquí dale fábalos rapidito y boom ahí lo vamos a dejar aquí en el enlace pata bajo live en Twitch así que vamos para encima pues vamos a hablar rapidito antes de empezar la programación de nuestro viaje a PR ¿qué te pareció Veray? ya estamos aquí en el estudio estamos en OKC de regreso cogiendo frío estamos aquí cogiendo frío pero se sintió bien sin decir ya estamos de regreso vamos a seguir dándole ¿qué te parece? overar el viaje papi háblame cabrón el viaje nosotros teníamos una lista ¿verdad? más o menos lo que íbamos a hacer la lista fue de así a sa exacto mi gente Puerto Rico nos llenó de expectativas y más papi sí superaron sí es que está cabrón mira brother de verdad que estábamos como que fuimos improvisados teníamos una idea en mente pero la mayoría de las cosas fue tan improvisado y lo más cabrón es que nos dieron el cariño bro y no tan solo eso que la gente que guillaba con nosotros decían cabrón yo siento que yo soy parte del posca ustedes son así mismos o sea y yo dije pues cabrón esa es la idea el posca es lo más puro que tú puedes agarrar de una persona porque estás ahí horas o sea yo no puedo fingir ahí hey what's up guys y después como que hacer eso por una hora está cabrón ¿me entiendes? sí la gente nos pillaba nosotros dos y decía cabrón pero es que yo siento que tiene el posca ahora mismo exacto las conversaciones y eso mano y mano estuvo bien hijeputa yo quiero rapidito o sea mi gente tenemos contenido con cojones tú puedes ir a la página de Trendyball en YouTube que hay un mega blog que hicimos está súper hijueputa tú puedes ir a la página de El Tony saludar Tony papi uno de los OG en los contenidos ahí está una entrevista de nosotros kiqueando con Nobleman todo el corillo Brian Steve Julio detrás de las cámaras que rompió bien hijeputa puedes ir a la página de Tony también que ahí están las preguntas que hicimos hicimos dos contenidos con el Tony papi sí cabrón en verdad sé que estamos hablando y hablando pero papi de verdad que fue súper hijeputa y una cosa que yo la cantidad de personas que preguntaron por Víctor cabrón si yo tuviese un dólar yo fuera millonario cabrón tú estás de que mira papi y Víctor mira ey y el del mío ¿dónde está? cabrón todo el mundo todo el mundo y yo no hay otro y yo no hay otro y yo no hay otro papi todo el mundo cabrón todo el mundo era como que papi y cada vez que mencionaban el podcast era como que ay el otro y en la entrevista mira el otro también ha hecho así papi está enseñaron el cariño brother demostraron el cariño mano lamento no poder haber ido pero pues cosas de la vida el trabajo si Dios permite pues para la próxima están los tres porque mira ya yo he dado un viaje con el brother ya yo he dado un viaje con el brother ya falta ya la trinidad los tres allá exacto si Dios permite pues pronto estamos por ahí vamos a ver vamos a ver quiero enviarle un saludo rapidito a par de personas por ahí yo tengo aquí rapidito Eri habla habla enseña rapidito dale el chat dale el chat mira rapidito looking alive club que nos jugó con los huris la camisa ey ya tú sabes este era el títere el títere rapidito el brother que le llegó allí a donde nos estábamos quedando y nos dio rapidito el trato nos dejó con un huris una camisa que está bien pilla y la máscara que la máscara está disponible ahora vayan a su página lo vamos a dejar aquí en la descripción ropa de calidad mira este huris está bien pesado está bien de la camisa que me dio también papi se siente pesado de calidad la máscara hay uno de los outfits cheques yo tengo una camisa de él y yo me pongo camisas de él tú no tienes el traje baño el traje baño que está pichel hasta traje baño mi gente que yo dije que es sí así que papi saluda al brother ¿cómo se llama el brother? Michael Lasu papi Michael la bestia le cayó allí papi y nos dio el trato de verdad otra gente quiero enviar saludos rapidito demonios mira yo los tengo aquí esas gorras están pillas rr clothing llegaron desde ponce brother a entregarnos esto y esta gente lo están haciendo bien porque obviamente ellos están buscando darle merch a los creadores y eso me gusta porque es lo que él está diciendo a ellos mira ustedes cabrón busquen un presupuesto y digan yo tengo tanto para dar y díselo a todos los creadores y eso fue lo que hicieron ellos hicieron ruta se pararon nos dieron estas gorritas están pichel la ropa se ve pichel mira la gorrita verde había acabado de salir ese día y nos dieron dos ahí exclusivo boom mira esta chinita boom tan dura también hijas de puta eso es lo que estaba buscando el vibe de troquero me gusta que ya está dobla o sea que ya está está feeder ahí y se siente bien la tela si cabrón yo me la puse yo que sudo me entiende yo estoy coco pelado y la calva me suda para el carajo siempre yo me puse la naranjada para calle serra y a cada rato vení la chequeaba boom la chequeaba a ver si te va a suda y que se yo nada normal y nada saluda a esa gente rr clothing looking alive club y jf perfume que nos dio también la grasa con los perfumes río hondo placer sol y pueden ir a su página web ya tú sabes quiero darle un special shout out también si ven el blog que hicimos también ahí nos dieron mira cabrón con la pantallita y hice una pantallita ahí chévere ni industrial con el mejor piercer de puerto rico habla como es que se llama en instagram tu piercer tu piercer favorito algo así ahí lo dejamos también mi gente sigan ahí lo vamos a poner ahí en el link o lo que sea si quieren un piercing si quieren un piercing si van a puerto rico mira si van a puerto rico de visita háganse en algo con ese brother que está ahí mismo en condado en el área turística vayan para allá el tipo lo está metiendo a fuego lo más cabrón es donde está el estudio que está ahí que queda como un fishbowl ahí en la esquina tú vas en la calle todo el mundo yo fue hace poco contigo eso que fue con las cámaras obviamente tenemos las cámaras y me siento más cabrón pero se siente cabrón hacerte un piercing cabrón ahí mismo en la calle o sea esa es la principal es la principal la ashford eso es una bichería super brutal una bichería si supieras que ese sitio ahí cuando yo lo vi eso era un gimnasio antes y tú los veías los cabrones ahí mismo al frente en el de esto ¿en serio? a Juanma le gustaba entrenar en ese gimnasio me acuerdo cabrón que tenía maquinaria todo ahí al frente yo sabía que se me había familiar esa esquina que habían hasta las bicicletas de spinning estaban ahí al frente y tú los veías haciendo todas las rutinas y eso fue hace poco que como un par de años atrás bueno antes de que yo me fuera todavía era un gimnasio wow eso fue ya yo voy para dos años y medio acá casi tres en Estados Unidos y para cerrar aquí antes de pasar las donaciones quiero enviarle un saludo muy especial muy especial a Noble que de verdad fue el que nos conectó con el Tony todo el corillo en verdad y papi que iba con nosotros hasta más no poder tú ayudándonos en lo que sea nos emprestó los micrófonos todo ese cabrón en verdad es parte de aquí de pata abajo papi el jibarito moroso el jibarito es el que se cree que es condado en Miami papi ya te lo sabes lo voy a decir aquí también yo te amo cabrón tú lo sabes tú eres mi brother en verdad yo te amo ese cabrón creamos allá una sí es la bestia el mamabicho estamos llegando a condado a buscar un a buscar un rento un carro rentado que teníamos estamos entrando por el condado y él me dice esto es por esa Miami así de ibaro estaba el cabrón cabrón yo que con lloroble coño me gustó lo que dijo eri en el blog porque dijo pero api nosotros desde aquí de la metro nosotros vamos para el campo porque ustedes no pueden venir para acá es verdad yo he ido al campo muchas veces y es como cabrón tú viviste en Puerto Rico y condado es icónico cabrón que eso es exacto yo puedo vivir en Cabo Ro cabrón yo puedo decir mira papi he ido a condado exacto si sale la vuelta pendeja cuando uno va para San Juan siempre pasa por el viejo San Juan regresa y se tira por el condado y la verde y ya pero el condado se jangueaba cabrón que ese era lo cabrón había una barra que se llamaba cabrón fue en el blog y jangueamos chévere no tuvimos lo que pasa que nosotros teníamos que irnos si no nos hemos quedado no creo que esté pero se llamaba yo creo que el video bar se acuerdan es una familia allí que está al lado de ropa vieja es un sitio billar es una barra si si que están los sign de gasolina afuera yo he ido a jugar billar allí nunca janguea jugué vamos a jugar una mesita y para afuera hasta las 3 o 4 de la mañana estaban esos cabrones abiertos diablo duro saludo al noble papi saludo a Neno que cargó el cabrón podcast anterior papi cabrón de que par de veces me puso a mí en mi sitio par de veces puso a Lery en su sitio y decía cabrón este podcast es tuyo cabrón papi rompió y puso a noble vamos a hablar de noble porque nos puso a todos en nuestro sitio él era el dueño del podcast nosotros éramos los invitados así de cabrón estaba Neno yo sabía que le iba a romper ese brother y le voy a seguir metiendo la presión parte 2 aquí en OKC pronto él viene para acá va a ser sorpresa pero viene para acá y va para el streaming también cabrón no hay break y obviamente el saludo más importante de todo a mi baby papi a mi baby porque le cambié los planes literalmente este viaje era para el cumpleaños de ella y le cambié los planes y ella me dijo pues papi tú dime qué tengo que hacer y tiró muchas fotos sacó a behind the scenes estuvo ahí fiel fiel y no te voy a mentir cabrón le tengo que dar un shout out bien cabrón a ella también porque yo pensé obviamente ya ella y yo super a fuego nos conocemos pana pero yo pensé no sabía cómo ella iba a ser cuando estuviésemos a generar el grupo y qué sé yo papi no estuvo en ningún momento awkward en ningún momento se sintió el grupo awkward ella estaba envuelta bien hijo de puta en verdad y se balanceó bastante bien porque papi yo estaba como que mira como diablo yo le presto atención a mi mujer y como yo interactuó con los brothers sin sentirse awkward de que ya lo tengo que ir para acá papi fluyó todo tan cabrón que yo dije diablo papi se la tengo que dar full papi y ella estuvo así porque ella estaba arreglándose cuando íbamos a irlo de condado ay que yo no quiero hacerle estorbo mejor me quedo aquí preparando y ella dice no 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 tú ay y ese fue el día mejor para todo cabrón ese vacile bien cabrón no ella estaba bien activa también cabrón porque ese fue el pregame el blog fue el pregame para mora ya cabrón terminando de ahí yéndonos a arreglar el palo de mora que llegamos a donde después de aquí vamos para la perla ¿verdad? después de aquí vamos para la perla vamos para aquí vamos para allá y todo yo la conozco obviamente dijo esto es ahora papi llegó allí a casa y casi ni se bañaban y ella madre te te va a bañar ahora tú estás roncando dale para acostarnos imagínate papi todo el día y después para un concierto parado tres horas ¿cuánto dura el concierto? dos horas dos horas y medio casi tres y ya hablamos de eso en verdad ya hablamos de lo de mora pero cabrón yo no soy tan fanático de mora el álbum este último fue lo que me me gustó bien cabrón estoy bien juzgado todavía hasta el sol de hoy pero cabrón habían canciones que no me sabía la mayoría no me las sabía pero cabrón la pompeada del tipo me daba una energía cabrón en verdad no se pasó él tiene una buena energía en los shows cabrón no se cansaba no le bajaba nunca no le bajaba nunca y estaba y estaba gracioso porque cabrón con todo el que se trepaba en esa tarima hasta con el mismo DJ se estaba apuntando a ver cabrón era un comedy un comediante de tres pares rompió rompió un verlazo papi durísimo así que ya basta de hablar de mierda aquí casi una hora aquí nosotros hablando del viaje y los auspicios y este y los otros hay que darle también un saludito a Parea Parea así como olvidarme del brother mira Parea Space es la máquina José papi rompió en verdad nos dio el trato siempre este Jerry detrás de las cámaras hay que ajustar dos o tres cositas yo que estaba un poco distraído con las conversaciones pero rompió rompió si si se notaba que estaba distraído poncha 20 segundos acá hablando cada vez no poncha pero rompió rompió pero duro como quiera papi y verdad siempre nos tiene la puerta abierta José con Parea y rompió en verdad rompió el brother ahí está vamos a pasar rapidito a las donaciones maldita sea porque está cabrón esta gente ya están a fuego con las donaciones está cabrón muy cabrón esto viene de Osman Ruiz MK2IW donó 1.99 viendo el podcast hoy 15 de noviembre que falleció Lil Peep que descansa en paz ¿quién es ese? ese es un tipo ahí que estaba todo tatuado era un raperito de acá de SoundCloud de Estados Unidos sí de SoundCloud bueno que estaba un auge bien hija puta y murió lo mataron qué sé yo nada la sobre la sobre sobredosis sí sobredosis ok pues que es para descanse papi esa vida de raperos no está fácil el pan otra vez dijo 4.99 nenu un duro siganlo invitando jaja y ese minuto 40 la sacó del estadio nenu ¿sabe cuál es? ese minuto 40 ya la madre este cabrón dale una explicación de vida para los que no saben minuto 40 es cuando yo le digo papi voy a rezar por al Mairi porque puede ser que lo maten un día Dios no quiere y este cabrón nenu sale con mira tantas cosas que hay para rezar chico porque tú no rezas por Israel y ese se quería caer a ellos este cabrón chico llevo el chobain verdad gracias por la donación papi aquí está otro el de siempre el pana no one like OSB 1.99 ese pana hay que integrarlo como cuarto miembro del podcast durísimo y Víctor vuelve con tu baby pero vuelve el dolor me mata el cabrón aquí está el otro papi este viene de Luis Miguel Machado WR3UU 1.99 los mejores siguen así le saben al básquet pero de vez en cuando traten de meterle al fútbol y esto es para el trasplante de Eric saludos cubanos Cuba y Estados Unidos en la casa puñeta este viene de Jorge García 452 4.99 están a fuego gante cabrones saludos de Chicago Chicago en la casa ya está ya está corillo así que gracias por las donaciones vamos a empezar gracias a Dios aquí voy a dejar la estampilla por si se aburren de toda la mierda que hablamos vamos para encima corillo con lo que bien sabemos hablar mierda vamos a empezar rapidito pudieron ustedes escuchar el álbum de El Alpha no tuvieron un break no no para nada escuché escuché la de Popsmo y la de la de Tumai este Dita Tumai algo así ajá y la otra de Isaac Ferg eso es una con Isaac ¿qué te pareció entonces la vuelta de lo que has podido escuchar porque pues claramente hay música de vicio exacto tengo que escucharla en verdad tengo que escucharle el álbum para poder hablar mierda pero la de Isaac Ferg no cayó ahí verdad hasta el mismo Isaac Ferg no me gustó en esa pero se fueron con el flow de eso era lo que tenía que hacer la de Popsmo me 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 corrió un poco me corrió un poco ¿tú no crees? yo me apuse cuando escuché esa yo dije esto es AI o sea inteligencia artificial en algún punto pero no pero él lo dijo pero él lo dijo pero yo no fui el único que pensó eso es que se escucha raro muchas veces lo pensaron exacto por eso es que él lo aclaró lo que pasa de Popsmo parece que el combate de él muchos eran dummies cabrón en Nueva York también exacto y entonces una conexión ahí qué sé yo le mandaron esas voces justamente antes que él muriera ah porque yo dije cabrón está hablando ahí papi un teteo cabrón el pop smoke y yo como que qué es esto sí porque ya estaba ya estaba envuelto en eso ok ok hace sentido Junior H como que no no cayó ahí duro peste Junior H está rompiendo está rompiendo está rompiendo México en tres pares el tipo está en un fire pero en esa no cayó no me gustó como está interesante cabrón porque cuando tú ves los featuring que es como que diablo cabrón espérate y me dio una nostalgia cuando trajo a Noriel que tú escuchas no, no, Noriel y es como que esa mezcla nunca le falla Noriel, Brian, Mariel nunca fallan no la he escuchado pero nunca falla está buena ahí me dio esa diálogo Noriel cabrón que 2018 para allá atrás así con la de 4K todas esas canciones oye que Noriel siempre partían los chantiers van de camión van de camión o sea que esa combi como tú dices no falla cabrón sí esa combi él no falla con el alfa Noriel tiene un teteo pesado en el dembow tengo que escuchar el album voy a escuchar el album y vengo a hablar mierda el próximo podcast pero para mí eso que mezcló los dedos no se mantuvo en el dembow ahí pues está bien pero tengo que escuchar lo demás verdad a mí lo he escuchado dos veces siento que todavía necesito más darle más oído pero no está malo ajá porque el intro a mí me gustó ese japeo que él se tiró eso es rap y me gustó con cojones no está malo de verdad que cuando nosotros pusimos ese clip la gente empezó a hablar que el álbum es una mierda que sí esto que sí lo otro y pues tenemos nuestras opiniones en cuanto al alfa y lo que saca y qué sé yo pero pienso yo que este álbum está variado no suena tan repetitivo hay que darle oído si nos permite pues ya la semana que viene pues le damos un review bien en detalle porque es que papi eso fue salí en el viaje sí me enfoqué exacto salí en el viaje y me enfoqué cuando regresé en lo de Osuna exacto ahí está esa pero hablando de eso pues ya vamos a darle rapidito aquí a los álbumes vamos a hablar de ese el de Osuna qué te pareció el de Osuna me sorprendió la pudiste escuchar bien sorprendió verdad que sí me sorprendió yo pensé que iba a hablar mierda lo mismo que siempre hablo siempre papi me gustó todo yo creo que una o dos no me gustaron me gustaron casi todas yo de las que escuché que en verdad no me acuerdo mucho Bácara me gustó Bácara está duro me gustó cabrón los nombres los nombres del álbum de las canciones están como que bien raras el de Chencho cabrón la de Chencho y ya había salido y está dura en verdad sí que se nos lo había escuchado en detalle y la escuchaba en el álbum y dije espera de Diablo Diablo papi el de Dragueto también cabrón se tiró otra con y se tiró con Chencho y la que viene después con Maldi ajá es con Maldi que también está dura bravo bravo ajá que también está dura cabrón yo lo venía cabrón y yo lo escuché de camino para acá Leyeico también Fenty papi eso está bien pillo sí lo que he podido escuchar porque les he escuchado todas las que mencioné fue las que escuché le doy un verdad le doy un 8.5 le tengo que dar un 8.5 de mi parte ok válido yo no lo he escuchado así pienso que no se escrachó y tú Víctor yo estoy más o menos como que en esa vuelta como un 8 o sea no no lo escuché completo porque como venía de camino para acá yo dije bueno ya yo sé maybe lo que va a cantar en esta canción pues la voy a cambiar y voy a escuchar la otra y me enfoqué más en los featuring cabrón que la de J.C.O.S. está rompiendo cabrón y no sé no pensé escuchar esas voces en una canción juntas cabrón pero no te hablas de eso si 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 no yo sé pero pero es como que para la vuelta que está cogiendo J.C.O.S. que está haciendo como que featuring con gente nueva que haga uno con Osun otra vez fue como que coño está dura pero en verdad que sorprendió no pensé que fuese a romper porque el cabrón estaba como que malito en las canciones fallado ese empujoncito como que que puedo hacer yo que para evolucionar me entiendes y cabrón me aprendió bastante en verdad y es bien tricky porque en este tiempo es como que raro sacar un álbum pienso que es tricky por los tiempos y vieron varios artistas que sacaron álbumes también y como que y muchas eran solas que también rompía a él solo me entiendes exacto exacto que tampoco se enfocó mucho voy a tirar 20 featuring para ver si rompe exacto me voy a enfocar en mi línea yo también saco mis canciones pero voy a tirar todas unas ahí para que te sorprendas por fin exacto por fin sorprendió con su música ni la de la de Anuel no pensé y se escucha bien o sea Anuel se escucha bien pero es que esos cabrones siempre las llevaban o sea cuando tuve ya un featuring con Ozuna y Anuel eso era como que palo asegurado me entiendes todos los featuring de ellos en verdad fueron palos en el menore del álbum hay pales que se pueden sacarle ahí que fueron palos pero cada vez que ellos hacían los dioses pero cada vez que ellos hacían featuring cabrón fuera del álbum ese todas están duras en el álbum es como dice Erick hay unas cuantas que tú dices es tan cool las otras es como esta mierda cabrón merinca tal merinca tal que ese es el intro cabrón eso está una roncaerige puta y es como medio tenisito vino virao vino virao como que estoy dejando saber que yo soy el de los ojos claros que entona pero también rapeo pero que por fin por fin se reveló exacto él si se pone para el rapeo como hizo con la de quien me va a frontear puede partir exacto puede partir cabrón insolado es que ese suciencia en verdad si tú vienes a ver ese suciencia pues y cambió para lo que a lo mejor le gusta el cantadito el taquitaki se puso para taquitaki el falsante cabrón el falsante que eso hasta el sol le oye esa canción la gente la escucha y se vuelve loco es verdad él también tiene esos palitos en españa cuando él canta el falsante en españa dile que tú me quieres que eso es también dile que tú me quieres corazón de seda corazón de seda cabrón si él tiene palo y la que tiene con Juanca y la que lo pegó papi no y la que hizo si tu marido no te quiere él tiene trayectoria lo que pasa es que yo no lo que no entendí con el o Nibiru con Nibiru que ya le estaban pensando con la vuelta de que pues voy a grabar baloncesto también y yo me quedaba como que pues entonces si estás grabando baloncesto estás haciendo contenido baloncesto no estás teniendo tiempo para la música y no te estás enfocando en la música entonces se bajó la calidad de su de su producto cabrón bajó la calidad bien brutal no sé no sé eso soy yo hablando mierda antes de esta la última canción que me gustaba y la había dicho aquí que fue en el álbum anterior que él se tiró es la de Tuku que esa dio un dio un número chévere esa fue el álbum que él como afro sí esa fue el álbum mucho afro beats la última que sacó sí que le dan ya dijiste 8.5 a este yo dije 8 ahí ok yo lo voy a dar más oído pero hasta ahora me gusta sentimiento elegancia y más mardad igual yo también no te corrió no me corrió para nada yo dije esto no es el cángel esto no es el cángel no me corrió pienso que se quedó mucho en el me siento bien empalagado de todas las canciones esas que es un boy como que no sé en la vocecita como que quisiste ok sé que quisiste darle como que un para las baby eso pero quisiste darle como que un ay como que se llama esto cuando tú le das props a algo que tú hiciste hace años como que tú quisiste hacer eso y evolucionarlo un tributo quisiste hacer un tributo a sentimiento elegancia y maldad y como que dañaste el nombre de aquel álbum siento yo porque cabrón no no sé yo le diría a ustedes no es que me fascina pero me lo disfruté cuando lo escuché lo escuché dos veces también y era como que ok está cool está cool como que no siento que hay una canción que es pegajosa pero si yo siento que si le doy más oído y a lo mejor si usted le da más oído puede ser que está cool la voy a dar otro oído a ver la que me gustó con cojones que me trajo para atrás bien cabrón fue la de la combinación perfecta hay cángel de la gueto papi a mí me gustó Yoshi ¿qué se llama? Yoshi sí Yoshi Yoshi sí esa está esa está ready yo la estaba escuchando con Alondra y Alondra se me quedó mirando ¿qué es eso? porque Yoshi ¿qué es eso? pero está está cool cabrón me gustó Alka 10.000 con Fade esa me gustó esa está ready a la belga también me gustó sí esa está interesante porque papi hay que darle crédito rápido a esta gente de Grupo Frontera porque papi ellos papi en cualquier featuring en cualquier pista que se montan rompen cabrón ¿saben? han hecho con peso a pluma palo Bad Bunny palo ahora con Alcángel palo ellos solo palo palísimo ¿sabes? pero ¿qué pasa? que todo el mundo le cayó encima Alcángel tú sabes por dónde yo vengo ¿verdad? obviamente la gente está como que mira la canción se escucha hija puta no te voy a mentir pero cabrón te comiste la mierda te comiste las palabras porque obviamente en aquel podcast con Molusco él estaba como que los mexicanos quieren hacer reggaetón con nosotros pero nosotros no queremos hacer norteña con ellos no, no, no estás diciéndolo mal ¿cómo? escuchaste ¿tú viste la entrevista completa? sí, la vi la vi no, cabrón la vi ok, pues cabrón él lo que está explicando es que estaban hablando de que el reggaetón pues ya la vuelta del reggaetón no es de Puerto Rico ¿entiendes? como que se la están dando a otra gente como que ya no son nosotros los que estamos comandando entonces él dice cabrón el reggaetón es mundial ¿me entiendes? los mexicanos quieren hacer reggaetón todo el mundo quiere hacer reggaetón cabrón tú no vas a ver a alguien diciendo voy a meterle a la ranchera como que no hay un artista de ranchera cabrón no hay un artista en Puerto Rico de ranchera pero tú puedes ir a México y decir hay un artista de reggaetón en México exacto ¿me entiendes? eso es lo que él quiso decir y él lo explicó en otra entrevista antes que saliera esta canción sí, sí, sí él lo había explicado bien más detalles porque sí con los huevos porque es que normalmente el clip se fue viral es como que el clip exacto normal y lo ven chopiao está chopiao está super mal ese clip tú puedes decir eso claramente pues que el reggaetón es mundial porque hay una acá y una acá pero también no necesariamente vamos a poner que nada más en México se escucha no se escucha pero que hay artistas norteños pero papi esa gente es tan grande también cabrón todo el mundo los conoce ¿hay un artista norteño de República Dominicana? no hay un artista de mismo Puerto Rico sí, sí eso es lo que él quiso decir y tomaron las palabras esas de contexto él lo que hizo fue tomar un ejemplo como que tú no vas a ver un puertorriqueño haciendo rancheras es como que él estaba diciendo ok, el reggaetón es mundial pero las rancheras no lo son las rancheras se enfocan en México exacto y los que escuchan rancheras pues maybe hayan boricuas que lo escuchen pero no van a querer decir yo voy a hacer mi carrera por la ranchera exactamente pero si va a haber gente de México y Latinoamérica que va a decir yo voy a hacer mi carrera de reggaetón que ahí es donde es lo que él decía eso decir en esa entrevista la cosa es que cuando lo ponen en el clip ese que se fue se ve super mal y son super apasionales y empiezan ahí como que pues cabrón en serio pero él está claro también de que le iban a hablar mierda tuviste la entrevista esa que él también se tira de ya sé que iban a hablar mierda pero claro y la gente la gente inteligente van a saber lo que ella quise decir y está dura cabrón la canción completa está dura Arcángel se montó ahí y supo darle y yo pienso que cayó pero también pienso que le faltó algo no no que mucho tiene que ver con Grupo Frontera cabrón imagino que esa gente le cochea como era o que maybe le escribieron algo como que él dio su toque pero Grupo Frontera le dijo mira pues maybe puedes cambiar esto aquí para que se vea mejor Arcángel es Arcángel es versátil pero sí hubo un coche se tuvo que haber dejado llevar porque no se escucha como Arcángel eso es lo que tenía que hacer Peso Pluma con Eladio puñeta cochea ese cabrón se tiró ahí el pastel de la vida el mismo Arcángel con Peso Pluma también tremendo pastel esa es otra de esas canciones que tú la escuchas una vez y no la vas a volver a escuchar en tu vida el que ha rompido de lo que le meten al género urbano cabrón es Ryan Castro Ryan Castro Bless que han hecho colaboración así con Peso Pluma Bless ojito a chiquitito Bless a quien no le guste la de la Alfa también Dios yo duro es un chicle es una mierda es una mierda para un chicle pero ahí yo escuche es que tú lo escuchas en el club papi tú estás ahí sí obligado obligado eso es un club anthem de esos así para vacilar exacto eso es lo que y eso lo lo rompió ya el sello puñeta ok entonces bueno dame tu ranking de lo que has podido de este álbum de sentimiento de elegancia y más maldad nada es que no donde puedo dar porque en verdad todavía lo he escuchado bien si no o sea escuché bastante con Alondra lo escuché de camino esto y como que le estamos prestando atención pero habla no sé no habla no me encantó yo le doy un 6 y medio 6 y medio por ahora voy a de aquí a una cuando hablemos del Alfa entonces le doy otra a ver si es verdad sí sí la semana que viene pues maybe tenga break para escucharlo y pues ya yo le voy a dar un 7 por ahora le he escuchado dos veces 7 yo voy a ser nice como Eric le voy a dar un 6 para beneficio de la duda ¿sabes lo que te digo? para darle break yo no sé yo estaba hablando no sé si yo lo mencioné en este posca pero a lo más probable no sé no me acuerdo pero yo estaba diciendo como que Arcángel ahora está buscando la manera de quedarse relevante sí 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 como que no necesariamente a lo mejor es que no sabe buscar un sonido que pegue pero que es como que como yo me mantengo relevante porque cabrón sabemos que Arcángel es Arcángel y todo el mundo le tiene un respeto en el género y él ha hecho lo que ha hecho porque él hizo unos o sea en parte también fue una estampilla cabrón en el género cabrón ¿me entiendes? y yo siento que es eso que la mujer está buscando su sonido algo que pegue y está buscando obviamente sabe mantenerse con los artistas ¿tú piensas que es eso? que esa vuelta es como que es también el respeto que todo el mundo le tiene a Arcángel que eso también a él le da más como que más ganas de seguir haciendo cosas porque es como que cabrón todo el mundo te va a decir que su artista favorito en algún momento fue Arcángel el mora mismo lo trepó cabrón y yo empecé y en verdad yo cuando yo empecé a hacer música me inspiré a full en ti sí es eso lo trepó ahí en la tarima es el efecto de que pues yo soy un pilar también del género en algún momento yo también puse a los chamaquitos a cantar romanticón en pistas raras ajá y voy a seguir haciendo mi cosa para que todo el mundo todavía esté hablando de mí él tiene ahora su línea de pasto en Puerto Rico tiene su dispensario ahí en Puerto Rico tiene su línea de todo cabrón ese tipo ha sabido moverse y por eso él se quiere mantener tan bien relevante porque cabrón haciendo música con el conejo haciendo música con todo el mundo con todo el corillo se vuelve a los latin grammy imagínate nominado imagínate no la ganó pero pero estuvo sí pero estuvo sí que por fin se la están dando exacto ok entonces que piensan de la tiraera que le sumó lúbal a tempo de Purge Dios mío Dios mío nene qué más puedo decir papi no se ha sabido nada de tempo imagínate en verdad estuvo duro pero ya yo siento que cabrón cuando ya usted hace falta en el respeto más allá de lo que es la música yo diría no sé no me gusta escucharon la tiraera de tempo a lúbal NFT ajá la mencionó la más sí la llegaron a escuchar sí yo la escuché y qué piensan quién ganó este round tú dices a Cholubal cabrón tú dices lúbal sí yo sabía tempo no yo digo a Cholubal yo me puse cabrón yo me puse a escuchar bien la letra y todo eso tempo tiró un poquito más de fax no fue una barría de ninguno de los dos porque los dos pienso que que está medio empate pero se la doy más a tempo dijo un poquito dijo un poquito más luego fue un poquito repetitivo en las tiraderas le tiró otras veces algo con a Hansen le tiró dos veces con algo de de Santa Coda de Coscullole qué sé yo que le quedaron hijueputa en verdad hubieron un par de barras pero siento que lo de lo que le dijo lo de la mamá le dolió bien cabrón a lúbal papi porque le sonbó con todo lúbal le tiró con lo de la hija le tiró con la mai de la hija le tiró cabrón le tiró con toda la familia de tempo sí y entonces exacto quién es el que tiene la evidencia tempo cabrón yo tuve que buscarla a ver si es verdad que era la mamá de él yo también porque ya había visto ese clip hace tiempo y era como que esos ojos verdes son tuyos tirando una puya cabrón que con eso de polla lo mata se veía que estaba en chumba perdona respeto pero no entiende como que pero ustedes hablan de quién de la mamá de lúbal de Magaly y Feble Magaly y Feble no sé la mamá de lúbal la que hacía entrevista toda la red viste la entrevista esa que ella la está entrevistando a tempo y ella di que tempo yo tenía gafas se los quitó esos ojos son tuyos bien pegadas bien pegadas esos ojos son tuyos mira le dijo son contactos papi pero ella dijo ah no son los contactos de tu papá y tu mamá pero papi coqueta y él le dijo ah son contactos y son que se yo contactos algo tuyos son tuyos también algo así una mierda así papi la tipa cabrón ay vete pa' el carajo eso siento que papi por eso es que yo se la tengo que dar a tempo en esta y tempo en verdad esa tiradera no estuvo mala la de tempo no estuvo mala el delivery obviamente viejo y que se yo si nos vamos en delivery lugar le ganó bien noventoso pero en la letra si te bajas en la letra pienso que tempo dijo más si nos vamos en lo personal ganó tempo en lo personal pero si vamos a hablar de barra por barra y tiradera y punchline cabrón los punchline de lugar estaban en un point punchline tan duro punchline tan duro pero no está diciendo facts en punchline no está diciendo facts no está diciendo hecho me entiende yo lo que siento es que se intentó intentó burlarse como hizo coscu con él que lo que estaba era burlándose y eso le queda eso le queda a lugar porque lugar es un burlón a lugar no le importa un bicho nada cabrón pero es lo que tú dices o sea maybe tengo que escucharla otra vez la de tempo porque yo yo dije yo tengo que ver esto porque cuando la escuché la primera vez la de tempo me gustó tiró bien le tiró bien a lugar que se yo y tuve que escucharla dos veces las dos la escuché como dos o tres veces cabrón y tengo que dar a tempo y no fue por mucho porque lugar también le dio le zumbó bien los punchline tuvieron un head y el delivery yo estuve ahí me gustaba la balista tu hijo de puta con costume lugar en general está cambiando ese flow ya no está como a lo último se tragó se tragó como se dice gofio se tiró un AK-47 y a lo último pero en verdad tuvo super dura y hasta la misma música está más como que calmadito no no papi en verdad yo pienso ajá que el sube se quedado cabrón él ya lo había ganado con eso de que salió después con un barbón y salió con un cabrón sí le hizo como que no le pichara porque ahí mismo tú le dijiste ah quien que me está tirando dame a darte el número sin cojones me tiene y zumbaste esas barras ya ahí quedaba ya ahí podía quedarse ya podía normalizar y salió un álbum de de este de J. Wheeler que también esa canción está cabrona también la que sacó con J. Wheeler aparte la de Pacto te dije puta pero a la misma vez se la jugó inteligente para quedarse en el o sea como que se dice te relevante en lo que viene en el género cabrón hizo la la mierda esa con con este con Bad Bunny lo de J. Wheeler papi esa colaboración tuvieron bien ready cuando le estaba bajando ahí vino pum a tirarte la tiradera que se me había quedado aguántate y están hablando a través del lugar exacto otro tiene que aprovechar el segundo a oje con Bad Bunny cabrón porque no aprovechaste el primero siento que no lo aprovechó para nada 100 millones no lo aprovechó ellos saltaron esa canción después se escrachó con letra 2 y fue como que porque porque ahora con ese featuring el otro con J. Wheeler la tiraera ahora tiene que zumbar pero de respeto porque si no cabrón no y zumbó bien en verdad si fuese un escracha es como que diablo cabrón eso sí lo que me tengo que reír papi yo me empecé a reír con cojones fue cuando dijo lo de mi recorte está más viral que tu disco algo así cabrón no te acuerdas del recorte de él con Victorino te acuerdas nosotros llegamos a hablar de eso yo creo que no cabrón ok vamos a darle un de esto a la gente para los que no entienden Luhal dijo esa barra lo de que mi recorte está más viral que tu disco porque Luhal se hizo un recorte con este barbero de Puerto Rico que se llama Victorino Stylo que está bien pegado que está súper pegado cabrón el tipo reconocido mundialmente pero cabrón le hizo un tremendo scratch busquen la foto y busquen a Turei el taíno y lo pongan side by side igualito así lo pongan uno al lado del otro y díganme cuál se ve mejor pero lo cabrón es que viene y se hace este recorte y después una canción con Bad Bunny es como que exacto 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 para mi hermana boinita aquí rapidito eso fue un bowl cut de respeto literalmente le pusieron el bowl en la cabeza y le hicieron exacto 500 pesitos mínimo nene dale entiendes un Victorino un Victorino vamos a ver pero viene 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 la segunda parte de de Tempo por ahí es que ese Tempo ahora ya no tiene más nada que hacer baby literalmente no tiene nada que hacer el que está ganando aquí es Tempo exacto es cuestión de sí 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 entonces lo de baby rasta arreglaron lo valía baby rasta no la tirada la tirada la tirada también fue al final fue al final exacto como no las dos veces hizo dos lo mencionó dos veces sí ah pues yo me fijé de la última le dijo algo a lo principio algo de que como que tú eres un otro loco hablando mierda como baby rasta y en lo último se tiró la de algo de baby rasta también sí ahí sí lo mencionó como que es full como que festas pa ti pues yo no sé porque me dejé llevar por el de esto de Benny Benny en la entrevista que le hizo y no sé si fue que baby rasta dijo como que no le voy a hacer caso o ganas arreglamos o algo así que había visto un clip de eso ahí como que pensé yo sé lo que tú dices yo sé que como que el equipo de qué sé yo se comunicaron y qué sé yo todo está ahí pero después vino Luba y dijo está hablando tú cabrón decirlo otro o sea como que no era verdad lo que le había dicho que todavía están en guerra eso fue cuando él se tiró en Instagram no es cabrón no va a estar para el problema sí lo que me da risa es cuando se pone a llorar en cámara cabrón no te pongas sí porque ya eres un meme papi ya eres un meme nene con eso se lo vacilo también tempo aunque esté desahogándote y tratando de ser vulnerable en las redes no puede estar así cabrón sí exacto no puede de verdad y más si tú quieres tirarle con alguien cabrón exacto ya tiene ya le diste municiones a tiempo cabrón ahora tiene tú llorando la boina vamos a ver en qué para eso no pensé verdad de todas las tiraderas que iba a ser tempo con Lugar pero te digo tempo está zorrado está buscando algo a Caceli alto de odio alto de odio ahí en Ponce ya tú sabes aburrido Ponce no hay nada que hacer ustedes vieron la entrevista de Fat Joe con Molusco no vi pero vi algo parte como que que te caches un cabrón ajá también hablo de Yankee obviamente eso yo lo he escuchado ya varias veces tiene que hacerlo pero volvemos a lo mismo pues cabrón este fue lo que pude ver porque pues vi un clip en verdad el inglés el español obviamente está malísimo no me dio con ver la entrevista completa pero vi el clip y está hablando de Yankee de que cuando esto era cuando el inbound estaba súper pegado que en ese momento según Fat Joe él creía que estaba como que al nivel de Yankee o más grande por la canción que pegó y Yankee pues supuestamente estaban conversando back and forth y que si esto y cuando se encuentran en Puerto Rico que Yankee le dio como que quien es este que si esto según Fat Joe verdad este que se sintió sorprendido decepcionado de Yankee que si esto que si lo otro es bien interesante y tricky porque cabrón obviamente hay muchos más artistas que aquí hay un como le dicen un pattern como que que todo casi todo el mundo habla mal de Yankee que tiene una experiencia hay un patrón de lo mismo que es como que todos hablan mal de Yankee pero es mínimo ajá es mínimo porque todo el mundo le da un respeto hijo de puta de Yankee este pero que si cabrón en verdad yo siento que cabrón Fat Joe tú no sé que pasó ahí pero cabrón tú no estabas al nivel de Yankee y por cosas que hayan pasado en ese momento pues como que ahora siento que no es gran show cabrón ellos tuvieron una canción juntas estoy buscando aquí oye mi canto no de Fat Joe Fat Joe y Yankee él no sale en esa canción Fat Joe es Nori Nori ah Nori es el que sale con él y Yankee ¿verdad? déjame verlo Fat Joe ha hecho no, Fat Joe no sale ahí no, no creo que salga no, no que yo creo que iban hasta planchar algo si no me equivoco estaban en que le voy a dar el sonido chico este solo que está en el yori party de que no pudo pegar exacto cabrón no hubiese pegado gasolina no hubiese King Caros es Yankee exacto hubiese dicho Fat Joe King Caros es Yankee exacto pero como vino y pegó ahora quiere que te dé respeto cabrón no dejo ligado Fat Joe este va a un de estos tan raro no sé en verdad la historia es full pero yo creo que es algo así como que después que hizo la gasolina como que él supuestamente lo pateó para el lado exacto que salieron más o menos para el mismo tiempo y es como que Fat Joe está dolido porque cuando se conocieron él no sé como que King Tuere cabrón pero apuesto que no fue ni así fue algo como que me imagino que no fue algo como que carne de puerco exacto yo apuesto que no fue algo carne de puerco cabrón ah diablo quien es ese como que Fat Joe quiere que parece que estén encima de él como parece que todo el mundo estaba en ese flow entonces pero cabrón Yankee Yankee con ti eso que ok no sé cuál es el orden cronológico no sé si había que había salido este gasolina pero ya Yankee tiene una trayectoria hija de puta pues los Yankee lleva de los 90 haciendo música chico exacto Yankee es Yankee Fat Joe vino con el movimiento de Jaycito esa gente ahí principios de los 2000 aparte del impact que otra canción ha pegado Fat Joe nada chico nada yo creo que hay otra pero no te digo ahora si no te acuerdas más exacto no pegó ya déjalo ahí nene no no pegó pegó otra pero exacto no es una trayectoria de Ari Yankee exacto para nada ni la trayectoria del lugar esa es la otra es la otra que si no es por la versión que le hizo este French Montana esa canción nadie se hubiese acordado de vamos exacto exacto porque es que lo tengo que decir así porque yo no me acuerdo salió años después y después yo no sabía ni que él salía en esa canción yo no me acuerdo de la canción original de Fat Joe la tuve que buscar ahora mismo aquí en su Spotify y sale que tiene como 500 millones pero si no es porque French Montana la hizo una versión después fue como que exacto no sé cabrón Fat Joe es eso es que no pudo pegar y como no pudo pegar ponla ahí un momento oh what is love what's love exacto parece que sale ahí también eso es Fat Joe pero sale featuring que no es bueno es la canción de él yo creo esa está dura esa está dura esa está dura ¿con quién es? ¿con J-Lo? con Jarru a Jarru ese tiempo estaba pegado y a Shanti no esa esa estaba bien pegada no pero esa es what's love ¿verdad? sí o esa misma got to do exacto el álbum de de Fat Joe exacto pero papi Jarru estaba bien pegado no pues claro Jarru estaba bien ya Jarru salía en todas las películas de los cold classics todas las películas de Moreno ese era él Jarru no sé estaban haciendo un yory party se montan en los podcast de Molusca a llorar cabrón todo el mundo ella ya llorando un par de tiempo cabrón desde que Nori dijo aquello ahí fue como que diablo yo me acuerdo cuando también Fat Joe estaba peleando por la misma mierda que yo puse a Yankee en el mapa que tú pusiste a Yankee en el mapa cabrón Yankee era Yankee Yankee cogió un busito contigo exacto un busito un busito Yankee se puso solo en la palestra del mundo exacto gasolina cabrón gasolina gasolina cabrón en una era donde no habían casi redes no había redes para decirlo así dale fast forward chacho literal despacito ataca 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 cabrón unos record y juega cabrón despacito es el video número 2 en youtube con más views detrás de baby shark imagínate baby shark tiene esa fama pues por los nenes chiquitos exacto porque si no fuese despacito todavía exacto se me entiende programa de niños ni cuentas cabrón papi yo me pongo a ver lo que ve mi hijo cabrón todo eso toda esa mierda que ven cuando son unas mierdas millones es que hay algo papi hay algo que le dan un play y es fácil exacto y es fácil de entretenerlos porque tú a lo mejor para nosotros no es entretenimiento pero para ellos como que puede ser sencillo cabrón es que es lo mismo para nosotros para cuando chiquitos cabrón yo veía cabrón yo veía high five que esos eran los cinco pendejos que se paraban en la tarima a cantar los wiggles que si teletubi cabrón yo veía eso y era como que adiós los teletubis pero ahora yo puedo ver si es como que esa mierda exacto exacto eso es lo que yo tengo hasta ahora pero yo es que lo veía repetido claro así es en youtube papi me sentaba a las seis de la mañana antes de la escuela y vamos a ver que hay Barney con sus amigos Lala como era Lala y el Tucci Tinky Winky no 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 yo digo la quisita de Lala vamos a bailar el game con tanto adiós pero ese era Boricua Boricua ese era un show Boricua Boricua pero ustedes no se acuerdan de Luz Clarita cabrón Luz Clarita me suena Luz Clarita me estaba preparando cabrón me estaba preparando para que me dijera algo ¿quién era la otra? este Lady Mágica este ah maldita sea Lady Mágica cabrón si a lo Remy el payaso cabrón Remy Remy que le fumaba los nenes juguemos en paz juguemos en paz antes de que se parara en la tarima estaba fumando su húngara ahí atrás los de los nenes chiquitos cabrón déjame por este personaje para estos cabrones mocosos me cago en la madre y Chewy y Chewy cabrón tú dices Chewy tú piensas en Pokémon cabrón cabrón y los legendarios de la tele esa de Sunshine si pero ya se lo manda eso ya cuando los programas los skits Lalo yo creo que se llamaba el conserje Lalo el padrastro Pepe ah tú dices Lolo Bon Lolo Bon cabrón ese tipo era la bestia yo soy Lolo Lolo Bon esos estaban duros el de el de León que se yo no sé como que se llama algo él era como que entrevistador y traía artistas y se las montaba y cabrón los artistas no sé si era planeado o lo que sea yo sé que los artistas parecía que estaban mordidos porque él venía y les decía papi los trapos sucios se los sacaba les tiraba ahí mismo y mongui pa' el cueso así ya de ahora pero con tú y eso mongui pa' el cueso también papi hablando del entrevistador a mí el que me tripea es el que hace la entrevista a los artistas en inglés que le busca una cosa se me olvidó el nombre del que le dice ah Nordward Nordward papi en third grade tú le decías esto a la maestra y esta gente como que cabrón como carajo tú sabes eso me acuerdo me acuerdo de uno que le dijo if you come up with some crazy ass bullshit I'm gonna fucking kick the fuck out of you yo me quedé es a diablo espérate papi el tipo yo no sé si tenía los sources de verdad y Nordward es uno y después el de Hot Ones el de las alitas también estaba haciendo la misma vuelta que a veces le preguntaba cosas a los actrices a los actores en las alitas calientes cabrón y a veces se quedaban como que diablo como tú sabes todo esto diablo que duro y Joe Lapuma el de sneaker shopping a veces lo hace que a veces los artistas se quedan diablo pero como tú sabes que ellos tenían esos tenis pa' aquel tiempo que es esto si hacen su asignación pues si le preguntan a la maida el tipo y ya si eso es lo que yo tengo hasta ahora corillo algo más que hay que ha pasado que hayan cachado ha hecho nada del general la canción de Darien que no la escuché oye que mucha gente dijeron como que mira escuchan la canción que si esto Yankee soltó una canción si que se yo algo de niña bonita niña bonita algo así no se va a retirar no se va a retirar que es retirar pa' él ya yo no sé cabrón le hemos escuchado tantas veces ahora yo creo que él va a hacer el choli ahora en diciembre otra vez otra vez es el que canceló exacto ya 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 decía yo cabrón otra vez llevas dos años en el choli en navidad no creo es que eso está igual que Wisin y Yandel cabrón que retiraron retiraron la marca de Wisin y Yandel pero Wisin sigue haciendo música con cojones cuando estábamos allá está haciendo un video en canales cabrón imagínate con Psycho cabrón que hecho te lo encontraste en el aeropuerto si me tiré una foto y eso con Raúl con Raúl con Raúl con Raúl escucha eso hablando de Raúlito ¿no vieron lo de los Latin Grammy? eso es lo que está buscando la demo Latin Grammy ¿vieron los Latin Grammy? se fue se fue literal se dedicaron canciones cabrón pero quedó bueno el que? el que? que se dedicaron canciones ellos dos literalmente ¿quiénes? Raúl y Rosalía Raúl ¿quién cantó primero? ¿pero Rosalía? Rosalía cantó primero oh que Raúl que Raúl hizo la la de Laura Pausini se fue se fue papi sí le dije puta pero literalmente se están dedicando a las canciones cabrón pero está bien eso es lo bueno eso es lo bueno de que ellos dos sean todavía relevantes en el en la industria de la música y se hayan dejado porque van a seguir buscando fama ahí cabrón en esa vuelta claro claro está todo el mundo vuelto loco con esa con esa interpretación de él cabrón porque se escuchaba un poquito autotune no voy a decir que no se escuchaba el autotune pero cabrón se estaba tirando se la comió se estaba tirando unos tonos que yo me quedaba que este es Raúl este es Raúlito tú le ves cabrón ese último shot que él está tirando el tonito papi tú le ves los ojos este cabrón está arrodido con las velas ahí el fuego en verdad se la comió se la comió quedó duro ah espérate espérate sé que se me olvidó algo que puñeta lo tenía aquí Offer the Dogs Carry Our Edition pero vamos a hablar primero ya que estamos en el año se me iba a olvidar que dije si volvemos ok vamos a hablarle a alguna de los ganadores canción del año cuál fue damos recap dame dame te sale la lista de los nominados dímelo ok yo te puedo adivinar canción del año tengo acróstico de Shakira Kevin no sé quién más ella baila sola de Pedro Tobal ajá no sé quién es este un por ciento te cuje te quedó grande ojos marrones si tú me quieres amigo de todas las flores o NASA con Camilo ella baila sola no papi ganó la de Shakira la de Shakira acróstico acústico no 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 la mía no te di esta opción la de la de Bizarrap con Shakira ganó esa ah ganó la de Bizarrap papi ganó Bizarrap no 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 esta es la de Shakira no 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 porque acuérdate ese es el nombre sesión yo no sé cuál era la 53 ah no esa ganó cabrón si cabrón ah me acuerdo porque yo vi a Bizarrap aceptando el trofeo ahí al frente oh si yo no lo vi yo nada más vi esto esta mañana que me puse a ver las de esto na cabrón yo lo vi en TikTok yo no lo vi ok álbum del año Karol G esa la vi si esa la vi mañana será bonito mañana será bonito si cada vez se la merece se lo merece claro que sí claro que sí se lo merece a ver quién más este que haya sido como que nuevo artista tenemos que revisitar eso porque te acuerdas que hicimos una algarita ahí nuevo artista ganó Joaquina carajo ella estaba nominada en los otros premios que nosotros hablábamos no porque no es esto mismo lo que pasa es aquello era cuando salieron las nominaciones eso es esto ganó Joaquina no sé quién nosotros lo habíamos dicho nosotros dijimos un nombre lo loco estábamos adivinando este ok persona del año Laura Laura Parcini Laura Pausini ganó eso no por ahí bandazo todavía la leyenda la leyenda sí está cabrón como se mantiene cabrón estaba duro que ella era italiana y la cabrón la cantaba en español eso era lo más duro de ella vamos a darle un poquito de foro a esto salsa álbum del año ¿quién? Nietzsche sinfónico de Grupo Nietzsche con la orquestra nacional de de Colombia coño el Grupo Nietzsche sí eso ya deben de tener todos deben de tener ya como setenta y pico de años qué sé yo no sé qué es eso está como el gran combo cabrón ya es esto pero parece la mejor salsa papi sí papi pero el Grupo Nietzsche tiene una salsita buena sí eh no Vicente García ese es el de reggae ¿verdad? sí el dominicano el de mi balcón ese es el de mi balcón ¿qué ganó? ok porque ganó el folk folklore del año folklore del año álbum del año es que él lo bueno que tiene Vicente García es que es versátil y además de hacerte reggae también te hace otras cancioncitas como que con los meneítos y las jodiendas y se escucha súper bien ok es bien talentoso ese cabrón música álbum del año digo música urbana que lo tienen en inglés aquí sí bien raro álbum urbano del año álbum dámelo nominado tengo a 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 tremendo cabrón este niki nicole alma fate feliz cumpleaños saturno y mañana será bonito mañana será bonito tuvo que haber ganado también ya lo aguanto se llevó carol es que estamos hablando también de estás hablando de una una de las artistas más grandes también que también yo creo que eso influye un montón bueno es que también ahí mismo está es que ahora le gusta bueno también está está feryl y está rau eso es lo que te iba a decir pues se están dando un par de bandazos ahí ok este estaba a punto de decir este si no me llega hasta el carol y vaya a coger fate si o rau esos son los tres que están las ballenas vamos a ver el otro este que hay un montón de no no está el género este que habíamos hablado que era como que la jumpa estaba ahí estaba ok ok porque si este estoy curioso de esa porque estaba la jumpa y no me acuerdo cual la otra más yo creo que este coge también creo que estaba ahí te cogen a ti no a ti la cosa es que es de los grammy ellos tienen las nominaciones que te presentan en la televisión y los que se ganan detrás de cámara productor del año y toda la hostia fusión urbana del año eso es no esta es otra no ok también está la jumpa aquí también está ahí tenemos a este te lo digo todo dime dime yander 150 quevedo con bizarrap fate 150 que es que lo ponen lo ponen a los dos igual ajá tienen a arcángel y y a boning están en lo mismo bizarrap y quevedo y carol g y shakira en lo de te cuge te cuge fusión es que fusión fusión urbana del año diablo si yo fuera a escoger urbana fusión performance si si me quisiera ir con quevedo yo siento que es shakira es shakira shakira y carol g es que con carol g ajá están arrasando están arrasando si cabrón y shakira todavía está haciendo música y que se ve tan bien cabrón que todavía le queda ella estaba cantando allí y se veía de lo más bien la de fuerza regida con shakira yo la escuché en puerto rico se escuchaba si la de jefe la escuché como dos o tres veces la escuché por ahí es que es un vibe cabrón irracionable exacto y te relacionas con la canción que habla ok canción urbana del año ajá esa es la que estábamos hablando aquella vez ajá que ahí está la maria becerra este tengo a quevedo de quédate tengo a la yompa te cuje mi mejor canción ya ande 150 automático maria becerra es que si está te cuje cabrón yo creo que la de quevedo fue la que ganó quevedo mira que hostia la dice re si me acuerdo porque me acuerdo porque el tipo estaba y se ganó productor del año yo creo también dice rap creo que sí que ganó productor del año tapillo entonces se llevó tres ahí fácil cabrón es que se llevó cuatro entonces es que es la cosa de él es la cosa de él cabrón de coger sonidos raros con gente que tú no piensas escuchar en esos sonidos no es que se popularizó ya ya está mundial bueno no es que Quevedo Quevedo no era nadie en verdad que después de ese de la sesión fue lo que exacto que también hay que dársela ahí porque por lo menos yo que me tiré el pastel aquí mismo dije que cabrón que cabrón te estás juntando gente grande Quevedo no que en verdad hay que dársela ahí la pendeja de Quevedo es que Quevedo se escuchaba en España hizo un chicle también yo creo que Quevedo hizo algo como que ya habló cabrón porque una cosa que llegó un punto que iban a todo el mundo estaba girando a las sesiones de Bizarrap de Rap y al hacer un palo y Quevedo dijo esto es lo que es hacer un palo en Bizarrap me entiende y después vino Shakira hizo otro palo pero lo de ella fue también que siento yo mucho que fue controversia si eso fue también porque el trato de hacer un palo este que más Raúl trató de hacer un palo y como que no le salió y contigo eso la canción que tiene Raúl con Bizarrap que no es la sesión la de Baby Hello esa yo la escucho ahora y me encanta cabrón Baby Hello esa es la de la segunda nosotros dijimos que estaba buena eso es como un barcito en el momento que estaba hablando esa me gustó más que la de la sesión esa me gustó canción regional mexicana habla tengo Alaska de Camilo aclarando la mente con Jos Favela ella baila sola Pedro Tobal ajá este un por ciento de Abboni con ya tú sabes quién este grupo frontera y la siguiente con Cristian Nodal ella baila sola un por ciento un por ciento ay los vi en Tarima qué cojones cantaron verdad ellos cantaron esa canción y recibieron un premio y el mayor fue ese ya no bien merecido en verdad si 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 no fuese por favor si no fuese por puertorriqueño si nos ponemos para ser jacheras no digas eso chico no se vayan a picar no se vayan a picar tranquilo los mexicanos son míos también exacto esta es una mexicana también yo estoy con una mexicana también chico calmense calmense ok te escracheaste lo de productor de daño ¿quién ganó? Edgar Barrera en su casa yo pensé que dame a ver quién es este y es que a qué género se dedica más o menos me he visto con Spotify que le escribió canciones a Shakira Karol G a Camilo Peso Pluma a Bonnie a Maluna a Carin León a Carin León ah espérate y tiene la de la bachata con Manuel Turizo que esa canción hasta el sol de hoy todavía está mira para allá cabrón respeto bam bam Camila Cabello con El Chiran respeto es un lapi élite un por ciento de Grupo Frontera y Balboni también está ahí sí diablo diablo es un élite ni sabía quién era Edgar Barrera es un élite con Jacob y Mora los api es élite de verdad mi respeto jefe porque en verdad que sí rap hip hop canción del año tiene que estar Eladio ahí nominado está Eladio con Balboni con Chanel because if pregúntale a tu papá por mí este a capela para ganar se llama este J Noah con Mauro de Tomaso autodidacta autodidacta dispara a Nicki Nicole con Milo G este y le pido adiós con Faith me voy con Coco Coco Chanel se la llevo sí esa canción me lave de Kikea fíjate no estoy tan fan sí yo sé siempre me ha molado de eso pero a mí me Kikea bien duro esa canción me gusta más Tondel y Lady no a mí me gusta Lightning enmascarado te dejamos en parking es que ese drill que de hecho tenemos que hablar algo de eso que vamos a terminar aquí rapidito este vamos a darle ya cabrón vamos a dar toda la lista vamos a darle una pautita a los mexicanos hay otra lista que quiero hablar habla este norteño álbum del año se la llevó el papá Cari León sí ese cabrón se está rompiendo hormillo de leche sí uff Cari León está está demasiado tiene una canción con Cani García que se escucha esta fue la que me sorprendió ¿cuál? performance del reggaetón habla tenemos a Heymore tenemos a Gatúbela feliz cumpleaños este la vamos a hablar también automático y la receta con Tego Calderón esa la llevamos también ahí sí la llevamos a hablar diablo quien yo ya había dicho no me acuerdo pero mencionámelo otra vez Heymore y yo creo que ninguno de las dos la pegamos yo creo que dijimos Heymore yo creo que los dos dijimos Heymore o feliz cumpleaños algo así y cabrón se la llevó la receta de Tego respeto papi coño la leyenda coño el papá de General hey regresando del retiro y llevándose un Grammy que duro cabrón te lo mereces papi Tego es un pirar cabrón habla mencionaste lo de Tetón de The Lightning que pasó te acuerdas lo que dice Barboni a lo último es que son todos amigos de y J.Bardín hizo una promo en Las Vegas lo viste eso es lo que iba a hablar que como que no me llamen porque no quiero más amigos algo así le tiene el número de él yo le texteé yo texteé que pasa ahí pues nada normal es como un mensaje automático si algo así como que te manda aquella información no sé como para te quedar a un grupo imagino que algún tiempo voy a decir que se yo los amigos míos van a tener el álbum primero algo así una pendeja a la mujer se tiene una pendeja así aprovechando el marketing para el calado claro que sí claro que sí cabrón yo se los dije que era marketing yo se los dije no es que tú tienes que aprovecharlo porque si fue una tirada una púllita que en verdad siento que no es puya pendeja exacto puya pendeja para sacarlo fuera de por porción pues déjame aprovecharlo y usarlo a mi favor ya muy bien es más es Balvin ese es otro cabrón que se sabe mover cabrón exacto lo de la tirada y J.Bardín era un pastelillero porque Balvin no está pagado y no fue que dio el boom así ajá eso como que decayó primero empezó con lo de Tokisha me estaba hablando por el privado ah no de lo de Tokisha después de ahí cabrón también cogió fuego por eso pero tampoco fue que sí exacto porque estábamos hablando de como quien dice los one hit wonder que duraron un tiempo y boom ajá una de caída cabrón se atrevió a decir J.Bardín por poco yo salgo cabrón papi o le doy un tackle este cabrón por poco le doy una tackle compa la mesa y afloven y cabrón este pero mira pero sí a lo mejor es fliparaneado a lo mejor es de no bueno bueno chicos no se sabe son hermanos mira vamos rapidito a esto para pasar a lo otro Offer the Dogs Scary Hours 3 esto era en mi opinión personal lo que yo me esperaba de este álbum de Offer the Dogs esta vibra de Drake pero yo me puse a analizar bien y yo dije cabrón Drake no quiso traer el Drake que queríamos que era el de la ronca era esto porque no quiere básicamente se estaba moviendo como que trending es Drake es Drake exacto es lo que estaba diciéndote aquella vez es como que pues porque yo dije cabrón esto era lo que yo quería es Drake escuchó escuchó el feedback y dijo mira cabrón yo le voy a tirar aquí la que se supone que iban a salir la que se supone que iban a salir y le voy a hacer claro mira papi yo sé yo la tengo yo puedo regresar a eso pero no quiero porque yo soy Drake cabrón ahora mismo yo tengo 37 años yo tengo que mantenerme vigente si yo vuelvo a cantar como dice yo para mi edad cabrón me voy a quedar me tengo que quedar relevante y hace sentido y es verdad y las pega es verdad es verdad entiende gracias y como no pega cabrón las pega y las canciones esas que se tiró las 5 canciones esas cabrón la que tiene con J. Cole esa es back and forth ellos dos si cabrón cabrón y la que como es la que dice a buscarla porque él hizo una fusión no no hicieron otra él hizo una fusión porque él tiene un video musical y toca él hizo una fusión porque tiene la de For All The Dogs eso es un álbum nuevo completamente entonces la mezcló con Scary Hours que es un álbum que él hace tiempo y entonces vino me puso a chequearle hay un Scary Hour 3 él no puede hacer un Scary Hour 3 entonces vino y la fusionó con For All The Dogs son 6 canciones tú lo buscas aquí Scary Hours Edition todas tienen estrellitas todas están bien sí cabrón papi de Shoe Fits de Shoe Fits papi ya cabrón ese eso es lo que me esperaba y esto no el mensaje que dio Drake aquí cabrón yo puedo volver cuando se me pegue el bicho pero yo me estoy moviendo no estoy de acuerdo porque te digo papi ya eso no lo puedes comparar con Bad Bunny o sea eso de comparar no puede cabrón Drake está en otro nivel exacto porque Drake ahora mismo Drake está en el vacilón vamos a ver a Bad Bunny para el tiempo que está ahora de carrera y nuevamente yo fui vamos a ver a Bad Bunny así yo fui tirándose una salsa joder por joder voy a volver yo fui uno de que hablé mierda y me monté en este podcast y dije ¿qué es esta mierda Drake de Honestly Nevermind y esta duda bueno la le voy a escuchar en orden sí y es como que es una historia detrás de eso cabrón es como Drake hay que dársela en verdad yo siempre he sido fan full de Drake pero lo último no lo he escuchado así como que religiosamente como lo hacía antes y era por eso hay dos o tres cabrón si te soy claro en verdad Certified Loverboy dos o tres que me gustaron así a lo mejor tengo que volver al álbum otra vez darle más oídos achillo el rap él tiene par de rap ahí medio escondido que no se fueron de estos papi tú te pones a escuchar la letra la versión las canciones tristes que él se tira que son como que media rapia I remember when I was a kid back in the six y cosas así como que la que yo puse en la que yo tengo en Instagram la de six que se yo on break break old street algo así una mierda así six a.m. cabrón esa canción está bien dura pero esa es de este álbum ¿verdad? no esa es del Certified oh Certified ok ok yo te busco ahora sigue ahí este pero nada mano esto Drake en verdad y me estuvo bien raro porque el cabrón el concierto lo anunció aquí viene para el Paycom y se vendió ¿tú notas? cabrón tú llevas a una roca cabrón 7 a.m. on Brittle Path esa canción está bien dura con la letra viene para el Paycom y se vendió la primera función y abrieron otra pero esa es la que él viene con con J.Cole sí 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 el 25 de enero yo creo se van en tour cabrón y se vendió y ya se vendió la segunda también creo que no estoy seguro pero oh va a ser dos funciones hicieron sí se vendió la primera papi se vendió la primera cabrón todo Oklahoma va a ir cabrón que hostia y los que son no son de Oklahoma también y los que son de Oklahoma que hostia cabrón porque yo no porque yo no sabía esto porque vive el de abajo de una roca cabrón déjame decir sabía del de Kendrick Lamar que cojones verdad el de Kendrick pero el de y eso fue bien inesperado también que no te llegó una notificación de cashas porque dice ah por el porque está auspiciado por cashas y te llega una notificación diciéndote mira este por ser bueno yo creo que si eran los que tienen la tarjeta de cashas porque yo ordené la mía la tarjeta una tarjeta gratis y me llegó mira como tú eres cardholder de cashas pues mira te damos la exclusividad para que te apuntes la lista no no sabía nada sí qué chocha pues sí fíjate yo no la escuché y me emocioné pero en verdad no fue como que wow porque siento que yo no estaba gustando al día con las canciones de la última y no sé cuál va a ser el track list y para ya pastelillar si ese tira de las nuevas yo ahí como que yo soy fan de Drake cabrón pero es que solamente Drake y J. Cole no importa más nadie cabrón es J. Cole cabrón J. Cole no hace show y cuando hace show hace show pequeño cabrón y en Nueva York y después uno en Los Angeles y J. Cole ha sacado canciones últimamente ha sacado pero lo que pasa es que J. Cole se enfoca en lo que es el delivery y la letra el punch un punchline y se sabe mover bien porque ese feature ¿pero lo has escuchado habla claro? ¿te has puesto a escuchar? no yo estoy slacking pero eso es personal que no es que no he querido que la música de español está acomodando que eso es ¿tú sabes cuál es la pendeja que yo me di cuenta? yo cuando llegué aquí a Estados Unidos yo en Puerto Rico escuchaba mucha música en inglés cabrón casi todo lo que escuchaba era en inglés yo también y ahora lo que quiero escuchar es español porque estoy cansado de escuchar a esta gente hablando inglés todo el día cabrón Wayne sacó un álbum con 2 Chainz y yo me quedé ¿pero cuándo anunciaron esto? ¿qué pasó? ¿cuándo fue eso? exacto exacto así me quedé yo y fue porque entré a Rap Cavial que es el playlist de rap del momento de Spotify pues hay que ponernos al día y la foto es ellos dos mezclados hay que ponernos al día es la foto de ellos dos en el álbum así mezclados diablo esto es una falta de respeto nosotros como poscaderos este Víctor viviendo bajo la roca y está rienta donde ciertas cosas y nosotros ¿me entiendes lo que te digo? mira si es como los dos la cara de ellos dos echa una así es papi 2 Chainz estaba en un gira también cuando estaba sacando featuring hasta con Laura Pausini cabrón welcome to call estaba como que en esa era de T-Pain que estaba sacando featuring un tiempo que después ahí fue que entró 2 Chainz cabrón el álbum salió el viernes se llama welcome to call con este con Kanye West cabrón ya pues hay que escucharla el álbum se llama welcome to call grove cabrón ¿cuándo tú ibas a pensar que Lil Wayne y 2 Chainz hicieran un álbum juntos? es que ellos no tienen un palo ahí ellos tienen la de love me que se yo ellos tienen no no esa es Drake Future y like I'm on that good cushion hay otras hay otras que tienen ellos tienen un montón ellos tienen un palo en que junto bien cabrón obviamente tienen que tener uno si tú me lo acuerdas yo te puedo decir sí papi es un palo oh sí y esa de Pressure Pressure la escuché ¿verdad? Pressure que esa fue la que se estaba yendo viral en TikTok de que los punchlines hablando de Kanye y 2 Chainz los punchlines de Lil Wayne estaban estúpidos esa canción me encanta cabrón all I want for my birthday is a big booty jodí cabrón qué palo sí pero la de Pressure cabrón esa de Pressure bueno que todo el mundo estaba hablando es Lil Wayne back no problem no problem no problem y Benz make it dance también no y la de la que tiene con Drake con Drake y Big Sean que dice I'm on that no espérate espérate got everything I got everything and then I complain I cannot I ain't even I want to I want to the chain I forgot never mind eh papi ahí todo el mundo Drake se la comió la de Jug a mí me gusta también diálogo cabrón tienen canción tenemos que ponerlo al día si tenemos que ponerlo al día es que cabrón ese es el peo cabrón que yo me monto en el carro mi mi y que vas a escuchar toda la música que me gusta cabrón se lo enseñé a Londra me salió en TikTok cabrón es la escena esta de The Office que están todos así como que parados en la oficina y de repente extra gym pues cabrón es eso mismo todos mis gustos en la música viendo cuál se va a poner en el carro primero así yo normalmente no sé no sé qué escuchar ya cabrón yo normalmente hago eso como que si es un viaje de 30 minutos ok cool puedo escuchar un álbum pero ya he tenido que llegar al punto que mandé a comprar unos audífonos para editar pero que papi me tengo que sentar poner esos audífonos y sentarme en el escritorio a escucharlo ok y a veces pan tomo nota pero papi esta semana fue tan fast que no pude no tenía tiempo porque así papi yo le di un breakdown cabrón al álbum de Bad Bunny era porque estaba en el aeropuerto en el viaje descargué el álbum completo y estaba ahí en el vuelo de una hora y pico ok dijo esto ok y me gustaría hacer eso para o sea el futuro álbum es que uno sentarse bien y mira esta palabra que dijo bum bum y darle un breakdown porque a la gente le quillo eso también cuando le dimos un breakdown bien je puta pero espera que venga el streaming por ahí estamos bien vamos a hacerle en vivo con ustedes exacto en detalle este durísimo en verdad el Offer the Dogs Scary Hours Drake ya está claro Drake es Drake cabrón Drake es Drake y siempre que saca algo con con J. Cole The Chef Kiss es que esa combinación de ellos dos no si está letal esos son de esos duos que tú quisieras que fuesen duos de verdad pero no lo son y cuando sacan una canción es como que ah dios lo cabrón exacto y cuál pone de las dos primero la de First Time Shooter o la de la otra la de Evil Waze tengo que escuchar Evil Waze un poco más First Person Shooter sí First Person Shooter Who the Go Who the Go who the Go comió 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 los dos y después este también este también como que se llama la especial esa de los dos era suplex es que es como que lo alza y el otro ajá esa misma cabrón ese estoy en eje puto cogieron la pista hicieron sí y después cuando cambia la pista al final con Drake pero es que tú tienes que mencionar que hacer la vuelta cabrón tú puedes hablar mierda de lo que tú quieras de Drake pero cuando tú mencionas Japeros tienes que mencionar a Drake obligado Drake lo voy a decir que se joda habla habla Drake es el artista más versátil del género en inglés estoy hablando de inglés del género en inglés el más versátil quién te va a discutir eso quién va a decir ha hecho cabrón tú lo puedes escuchar para pensar en cosas a lo loco irte a un viaje eso para el gym de la calle eso para el gym eso para el baby eso melancólico estoy bien chulado también para que una mujer me tire el culo encima eso ha hecho cabrón de todo cabrón de todo está imposible cabrón es más para los hispanos mía coge un mía ahí cabrón que la tuvieron coge Jenny yo la tengo también pegadita en verdad tú sabes Drake Tapillo en verdad es un hack cabrón cabrón tiene quiere una bachata ahí está la bachatita con Romeo ahí ese tiene promise sí es un palo papi se tiró un cortecito ahí quiero tus besos le quedó cabrón en verdad sobre tu cuerpo la envidia I'm the fucking man I don't get it do you mira type of money acting like you knew you eso es lo que tengo papi nos fuimos en el Rave Hall de los Rave Hall una hora y 25 minutos en el género bueno pues mira la NBA la NBA la NBA para rápido los Wizards son una mierda James Harden no sirve este buen Banjama está en un rollercoaster Bellago Oklahoma el nuevo equipo Milwaukee no sirve así para seguir porque si no cabrón háblame háblame rapidito de los Clippers les tomó 6 juegos para ganar su primer juego desde el cambio de James Harden y tuvieron que meter 73 puntos entre los 3 para poder ganar me preocupa me preocupa 73 puntos entre los 3 para poder ganar me preocupa y yo quiero quitar no tienen banca no tienen banca no tienen banca cabrón de Romori gracias a ese cabrón es la bestia oye yo quiero quitarme el sombrero porque Webbro es la bestia dijo yo voy a tomar la iniciativa y voy a salir de la banca porque sabemos que el gordo barraco come hamburger el este de James Harden no lo va a hacer no él va a querer empezar y hacer 3 pastelillos exacto todo culpeado cabrón ganaron cabrón le ganaron un equipo de Houston que está joven que está rompiendo pero está caliente pegado pegado y al último si no llega a ser James Harden porque literalmente este coelional dijo yo no quiero tirarme un pastel yo creo que dame la década a Harden Harden tírate el pastel para que te culpen a ti todos los juegos que han perdido es porque Harden tira una mierda al final y lo pierden para que lo siga lo hizo de maldad lo hizo de maldad y se tiró ahí una leche Fabi Valle y ganaron esa jodida un 4x play cabrón en verdad yo lo sigo diciendo mucho antes que cabrón los Clippers empezaron bien tenían una química como Webbro Paul George todo el mundo todo el mundo estaba bien cabrón mira como está jugando Philadelphia sin Harden cabrón todo el mundo hasta Tobias Harris que estuvo medio calladito está metiendo casi 20 puntos que parecía un robo pero que liubre yo te tengo una teoría con esa mierda que liubre no pero ok él ha brincado de equipo en equipo y como que no encontraba su fuerte y aquí en Philadelphia en esos últimos juegos papi antes del accidente que gracias a Dios está bien el primer juego 30 y pico puntos después 25 después 22 y después otro 25 es como que es tremendo pastelillero déjame decirte tiene unas mierdas que las meten que tú me tienes de él pues lo que yo te iba a decir es tú sabes que Harden a pesar de que estuvo en Filadelfia la gente no lo quería yo siento que Harden todavía tenía como que ties con gente en Filadelfia o sea como que gente adentro de Filadelfia porque la historia de que liubre no está haciendo nada de sentido no sé si has visto cuando que liubre dice cuando le pasa el accidente que supuestamente un carro le dio y se fueron a la fuga y toda la mierda pero tú la policía buscó las cámaras nada se ve la gente que estaba por allí los witness tampoco vieron nada que tú crees que es inventado que yo lo que siento es que alguien del corillo de Harden de los que quedan en Filadelfia le hicieron el tramo o sea le hicieron algo a que liubre por lo del revoluto si por lo del revoluto acuerdas que lo que hablamos de que la ex de Harden ahora está con este que maybe por eso me puse cabrón me fui en un viaje en el trabajo y yo dije cabrón es que no hace nada de sentido todo lo que le está diciendo la policía no encuentra nada están teniendo un back and forth el tipo está hospitalizado ya está bien pero los costillas rotas que a lo mejor de la nada alegadamente por lo que tú me estás diciendo porque no sabía pensé que era un accidente de carro que fue que el corillo del pilló a que liubre el corillo Harden ajá alegadamente le dieron una prendida ah y voy a disfrazar esto como si fuera un accidente de carro digo maybe digo maybe cabrón porque es lo único que me hace sentido como es que tú le estás mintiendo a la policía de que te dieron en un carro o sea que un carro te dio y no hay las cámaras no se ven es un sitio súper transcurrido en Filadelfia y nadie vio nada ¿sabes lo que te digo? sí 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 que es como que es súper raro y que te rompas una costilla cabrón ¿me entiendes lo que te digo? sí sí uy se puso fea la cosa ahí no sé y que liubre cabrón Harden el el gatillero la mente maestra gordo sabe lo que hace cabrón el mob él sabe lo que hace cabrón Harden el el chisberger el escobar chisberger escobar ajá yo no ya yo no soporto a Harden de verdad me he convertido en un hater full full por eso mismo porque no tiene disciplina porque se cree que el sistema es él tanta mierda y es como que cabrón Nacho cállate la boca cabrón y vete a un putero ponte a jugar cabrón en verdad el talento está ahí y en verdad estás duro pero cabrón cállate la boca cabrón ok está tan duro que la envié y tuvo que meter una regla por él ¿cómo vas a decir a mí que yo voy a cambiar todo el juego para todo el mundo por un cabrón que se estaba pasando de listo? bueno papi si ya promediado a 35 puntos 17 en el tiro libre en el tiro libre nene pero hay que jugar el juego exacto si no estás permitiendo nunca le sigo te tiro tiro libre todo el día exacto así muchos jugadores que están en esa ahora baby si tú eres grizzly tú tanqueas o tú esperas que ya Morán regrese para salvar este equipo porque es un desastre ahora mismo ok no ya Morán solamente bueno si si hacen falta otras piezas Steven y entonces querramos o no perdieron a Dylan Brooks eso fue una pérdida eso no fue como que ah lo dejamos cambiar por una bolsa de papitas a pesar de que el cabrón no era bueno ofensivamente joseaba si 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 y eso y mete sus tiritos aquí allá exacto o sea el visto en Houston y mete sus tres aquí allá pues sabes el chule tío si 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 se creía ya tú sabes y Lebron lo cogió Curry lo cogió y se lo vaciló también ah si 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 es uno de esos que para Bebeli cabrón que le roncaba y creía que podía el Gabriel a Kevin Durant pero cabrón es Kevin Durant tú crees que le puedes roncar a Lebron cabrón es Lebron chico Curry cabrón no seas payasos date tu lugar y roncala a los que tú puedes no a los élites porque son élites exacto me entiendes porque vas a hacerle ridículo cabrón a ver bien sángano cabrón exacto eso que tú haces en el caso yo tú crees que todavía hay esperanza yo espero hay esperanza yo espero yo creo que si o nada no regresa yo me guayé bien cabrón con mis predicciones obviamente pues no pensaba que Grisley iba a estar ahí top 6 por ahí es que el año pasado jugaron mejor sin él no se ve ahora ahora exacto que por eso es que tú te dejas llevar como que tú dices pues la temporada pasaba cabrón jugaron bastante bien de la banca estaban saliendo gente que estaban matando cabrón y este año fue como que no tenemos ya moran hay no sé qué una bola baloncesto ¿qué es eso? Marquez Smart también está lo loco sabe está viejo ya también ya no es el mismo o sea él también que de hecho ahora tiene una lesión grave que eso fue una bala que se esquivó los Celtics al mover ese cambio porque él va a estar fuera por un tiempo ya ¿sabes? va a estar yo creo que como 3 meses fuera cabrón sí sí eso fue una bala que se esquivaron y hablando de los Celtics están en scary hours están 10 y 2 yo creo están bien pillos cabrón me cago en la madre están bien acoplados cabrón y jugaron contra Philadelphia y ese juego estuvo hijo de puta cabrón se fueron al Tommy Dames Jalen Brown estaba matando Maxi se le metía ¿cómo estás viendo a Paul Singie? ¿estás bien? ¿estás ready? normal como que acoplado sí cae en el equipo como que ajá ok cae es una pieza perfecta Drew ¿cómo lo viste? Drew Holiday ya está saliendo a veces empieza a veces sale de la banca pero como que ya se le está yendo el toque ahora mete más la bola de lo que la metía en Milwaukee pero defensivamente lo estás viendo ahí se ve bien todavía es él es él es él lo único que pues ahora es más ofensivo ok porque ya tú tienes tanta defensa en estos otros cabrones en Jalen Brown Jason Taylor como que ahora puedes como que si hace falta la ofensiva pues la tengo ahí exacto exacto ok sí háblame nene sorprendiendo a todo el mundo cayéndole la boca a todo el mundo cabrón yo te voy a hablar claro baby yo obviamente Wemby tiene rookie of the year lo tiene por toda la atención que tiene sí popi ese es el golden child de la NBA tú te vas hasta un mismo juego de 2K Wembañama with the rebound cabrón Wembañama with the shot Wembañama with the timeout es como que cabrón el glazing está bien hija de puta cabrón yo soy centro en 2K yo tengo un centro cuando yo juego contra Wemby cabrón Wemby siempre me mete como 45 50 puntos y yo me quedo pero que es esto es el golden child cabrón y haciendo unas loqueras en la cancha que tú te quedas pero que es esto ha hecho cabrón se ve bien awkward verlo jugar yo lo vi fui al juego de Oklahoma contra ellos lo vi cabrón y se ven bien awkward se ve súper raro en ese equipo es que ese cabrón es un mutante cabrón pero cabrón tú buscas los números ahora mismo y Chet está jugando mejor y están ahí están ahí a la par están parejos y están jugando mejor porcentaje mejor field goal todo si el rookie of the year fuese como el MVP que el MVP se lo dan al mejor jugador de los mejores equipos Chet se puede ganar el rookie of the year vamos a ver porque San Antonio es que le conviene a la NBA que se lo den a Wendell es que esa es la cara ese obvio no hemos tenido algo parecido a Lebron y ahora lo tenemos aquí vamos a darle toda la atención exacto eso es lo que que cabrón ese premio está ganado desde que le como le han dado tanto foro desde antes desde antes que le cua como que pues es nuestro y está demostrando y está demostrando y Spien estaba poniendo los juegos de la liga francesa solo por verlo a él jugar y Spien es que ha habido muchos fenómenos que le dan foro desde antes cuando llegan a la liga no dan nada exacto este se le está dando vamos a darle un push este está dando el mismo efecto de Lebron porque Lebron fue el único jugador en high school que le hizo a ESPN ponerle un juego de high school de Lebron y ese es el efecto que está teniendo Wendell lo que está diciendo bueno tanto así que estaban poniendo hasta los Debroni el año pasado antes de que él entrara a la universidad él estaba en ESPN salían los juegos de Lebroni tú te quedas cabrón estos son chamaquitos de high school cuál es el hype cuál es la mierda este equipo de OKC cabrón este equipo de OKC está bien hijeputa y en el momento de esta grabación jugaron anoche en contra de Golden State y ese juego quedó hijo de puta SGA anotó 40 y él estaba haciendo lo que se le pegara del bicho porque es que SGA te puede anotar en cualquier momento en contra quien sea le hizo un crossover tan feo a Curry que Curry estaba allá mira nene estoy aquí y él estaba un poco desbalanceado en mi range chet con ese último tiro cabrón para forzar el overtime tuviste esa mierda cabrón tuviste esa mierda papi le quedó el stroke quedó tan cabrón es como que la persona que lo grabó Core Side se vio tan y tan hijeputa que yo dije cabrón qué es esto metió 36 chet cabrón CJ te va a meter mínimo 30 por juego él es el anotador pero cabrón viene Jalen y te mete 30 o te viene después Gini que en juegos anteriores te metió 30 cabrón que se tunean y no son como que egoístas no cabrón tienen una química hijeputa y entonces Lu a pesar de que Lu no mete la bola bien está metiendo la bola y defiende hijeputa defiende cabrón yo lo vi yo lo vi defendiendo a Lu lo que tú haces salte de ahí salte oye Presti hay que dársela cabrón Presti es una mente maestra cabrón ahora lo que me preocupa a mí es que ahora yo estoy en las nubes como fanático de OKC estoy en las nubes esto es nada más el comienzo pero cuando toquen esos contratitos como nos vamos a ver vamos a pagar los tases o vamos a tirarnos otro pastel como James Harden de dejarlo ir ¿me entiendes? esa es mi preocupación por ahora pues me voy a montar en la nube y voy a disfrutarme el camino pero puede pasar que si Presti no aprendió su lesión papi fílmalo nene fílmalo que tenga que firmar porque tienes potencialmente 5 jugadas sí Giddy sería el próximo Giddy es el otro que puede coger 280 y pico millones entonces Giddy sería el próximo y después sería Jalen es una pelea entre Jalen es una pelea yo creo que es Lu primero y después Jalen porque Lu llegó después Lu pues va a agarrar a su chavito pero no es un max no 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 pero es un max para un role player exacto exacto lo que le vayan a ofrecer ok el luxury tax de OKC en los próximos años va a estar lejos si saben hacer las cosas bien exacto o si no hay si no hay mucho egoísmo de los jugadores porque eso fue lo mismo que pasó en Golden State que por eso es que ellos han podido ganar el campeonato porque se han mantenido el mismo core de jugadores y que se joda y que se joda ok hablando de Golden State Clay Thompson ya no es el mismo no ya ese dúo de los Splash Bros se acabó está teniendo un porcentaje bastante bajo cuando se trata de tiro de tres de field goal se le acabó ya la vuelta a Clay Thompson es que ya leyeron el juego ya el juego de Golden State está muy leído es la misma mierda siempre los pican roll alto para buscar y tú ves a Curry y parecen hormigas Curry y a Clay Thompson corriendo toda la cancha para buscar el tiro y ya no se las comen si Curry si porque Curry porque Curry te cocina y también Curry te cocina en cuestión de que se tira un tiro bien raro y lo va a meter que ese es el punto cabrón que a veces yo veo los tiros de Curry y yo me quedo él está bien sobrevalorado en los finishing porque el cabrón se te va y aquí no por acá Kairi no es el único te dice papi porque en verdad la tiene lo he visto y yo te digo Curry cabrón esa mierda o se tira un floor el bien exagerado bien alto que es on the glass le da un besito ahí al tablero infravalorado yo dije sobre infra cuando se trata de terminar en el árbol está bien duro y Clay Thompson pudiese jugar mejor lo que pasa es que ya su juego es triple aunque Clay Thompson penetraba claro pero yo siento que después de la lesión después de las dos lesiones porque ha tenido dos malas es como que estoy aguantando no volvió a ser el mismo no ha vuelto a ser él cabrón y estábamos hoy en el catch and shoot era papi game six Clay sabe era matador third quarter warriors cabrón que en tres quarters metió como sesenta y pico o sea que lo tuvieron que sentar estaba encabronado me entiende en cuántos dribbles yo creo que eran como en diez dribbles estupidez cabrona brother o sea es triste cabrón es triste pero papi en verdad veo los números cada vez que yo estoy cubriendo los juegos y cabrón seis puntos el otro día metió cinco cabrón y ese Royal Rumble que se tiraron él y ah chavales me dan ganas de meterle un charpaso cabrón papi como que estaba y el que no era fue porque nada más le empujó algo así cabrón Clayton Son ahí agarrando el otro ahí porque el que lo pesó fue él cabrón agarrando ahí y después viene Draymond Green con esa mierda y usted cabrón que bueno que lo suspendieron es un estúpido todo el mundo estaba diciendo me hubiese gustado que lo suspendieran cinco juegos en la temporada regular y cinco en los playoffs a ver que hacen ajá porque los Warriors sin Draymond Green en los playoffs no son los Warriors cabrón desaparecen deberían hacer alguna regla así deberían cabrón tú sabes todas las técnicas que tiene Draymond Green él es el líder exacto él es el líder en técnicas en la NBA ever y el cabrón sigue jugando tiene su poca deberían hacer una regla así para que vean como la regla que deberían de hacer de verdad es el de los putos árbitros los árbitros deberían de pagar por cantar mierda tú te acuerdas el cabrón Don Keo que hizo Giannis y que yo creo que le hizo así y así nada fuera de lo normal y lo votaron celebrando sí que el tipo se sentó en la banca que te tocó un poco se sentó en la banca así como en la sí 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 que no se fue él se quedó allí yo no me voy a ir porque si es una mierda cabrón si yo soy un fanático y gasto tanto chavo en ver a este jugador y está jugando bien y no hizo nada fuera de lo normal cabrón penalicen a ese cabrón quítenle chavo suspéndalo en un juego a ese cabrón árbitro por tirarse esos pasteles cabrón Anthony Edwards Anthony Edwards hizo un donqueo por encima de alguien y solamente lo miró bien serio hizo como que hizo como que así técnica técnica y todo el mundo estaba como que cabrón Jason Tatum cabrón Jason Tatum es el clásico que siempre le cantan las peores técnicas Jason Tatum en una fue foul y vale o algo así y él estaba como que molesto y como que hizo así él mismo y le cantaron técnica sí, sí tienen que pararlo cabrón estos no son robots es que nada más no tienen emociones y el fin del día cabrón es un entretenimiento un choque está dando a la gente y para el mundo le gusta la área de mierda porque si nosotros vamos a jugar vamos a hablar mierda claro ¿me entiendes? claro es el nivel de competencia no está tocando a nadie no está acabando a ser la madre de nadie puñetas te entiendo si te habló mal o te ventó la maíz golpeó al jugador y se cuadró ahí yo te lo entiendo pero si es como con un empujón como que salte para el carajo déjame quieto y tú sigues caminando pues normal porque si el otro lo empezó yo me tengo que defender así pasó en el juego de los de los Thunder y San Antonio Zach Collins lo como que lo empujaron para que se saliera de encima del jugador de Oklahoma porque le dio un foul fuerte y le cantaron técnica al de Oklahoma y tú te quedas pero por qué carajo si él lo que hizo fue sacarlo para que no estuviese encima de él yo tú te quedas está mierda cabrón no no si ya tienen que buscar una regla porque eso va a matar la NBA también cabrón están bien charros por lo de verdad están charros hasta ahora este que piensan de el end season tournament el torneo que está ahora mismo sigo sin entenderlo como ok yo iba a decir como obliga de eso sigo sin entenderlo yo lo expliqué la otra vez la última vez lo explicaste bien por encima yo creo que también estabas confundido más o menos ok pensé que lo había explicado pero a lo mejor lo expliqué en mi tiktok ok voy a tratar de explicarlo de lo que más puedo acordar los 32 equipos 30 equipos que hay en la NBA se posicionan en grupos de 6 son 5 si no me equivoco o algo así y se posicionan en grupos es lo que le llaman el group stage el que tenga el mejor récord de las veces que van a jugar yo creo que juegan 4 veces el que tenga el mejor récord pasa a la siguiente ronda que es como quien dice la semifinal después de ahí hay lo que son lo que le llaman el wild card de esos grupos uno está acá en el wild card y agarran a otro ellos juegan un juego separado no sé para qué carajo es ahí es donde yo estoy un poco confuso pues juegan ahí se juega también hay yo creo que son dos juegos o no un juego y se pasan a lo que es la semifinal en Las Vegas después de ahí el que gane de esos cuatro equipos ganan dos se pasan y es como que la final ya en Las Vegas ok es un poco confuso pero es como que el récord todavía o sea todavía va a haber un playoff todavía va a haber una final sí porque ahí el único juego que no va a contar como récord es el último la final ok ahí no cuenta como récord se entiende y ya eso que ellos van a jugar 83 juegos exacto esa gente juega uno más uno más ok para lesionar a los jugadores gracias gracias Adam Silver no me hace sentido en verdad tú sabes lo que yo pienso que deberían de hacer con ese torneo pero eso está ready porque si vienes a ver yo no veo tanto el NBA eso a la mujer estoy hablando mierda habla pero a la mujer también entretiene un poquito como que le están dando un poquito como son tantos juegos te dan un enfoque como que es que para eso era eso es para rellenar porque siempre empieza la NBA y está todo el mundo caliente porque wow la NBA empezó noviembre diciembre y enero siempre son los peores meses en cuestión de la gente que ve la NBA pues ahora con esto del torneo que esa es la explicación que todo el mundo le está dando porque lo trajeron es para que la gente vuelva a ver los juegos porque se muere la temporada por un tiempito porque ya los juegos en vez de ser televisados ahora son por League Pass o sea tú tienes que pagarle a la NBA para ver esos juegos ok entonces es esa vuelta que ahora esos jueguitos que usualmente eran por League Pass ahora van a ser por ESPN o por TNT o por ABC para que tú los veas ok y le traigas más números a la NBA y tú dices que los dividen tú dices en grupos sí sí y ellos juegan entre ellos nada más no sé es random como que hoy te puede tocar el Golden State y después otro día te toca los Lakers pero en ese grupo no 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 es random es random o sea se dividen en grupos pero el Skate yo les vi en bien random sí es que por ejemplo es que vas a jugar una serie con Golden State Lakers y Golden State no es Lakers jugó esta semana con Golden State y después la semana que les toca con OKC y OKC y Lakers están en diferentes grupos sí ah ok sí hay seis grupos sí cuatro o cinco grupos qué sé yo es bien confuso pero yo lo que pienso es que si tú quieres tener mejor entretenimiento y más competencia ¿por qué tú no traes competencia internacional para este torneo específico? traíste los mejores de allá de Madrid explica, explica, explica cómo el equipo de Real Madrid que son los duros en España la competencia dura internacional traíste el equipo de Madrid traíste el equipo de China traíste el equipo para que vengan a competir con los de la NBA y tú sortea esos jugadores a esos los equipos internacionales van ahí en contra de los equipos de NBA y el que gane papi dale como te digo un spot asegurado en los playoffs y dinero y el trofeo al equipo internacional si llegan a ganar eso yo pienso que daría un poquito más de porque ahí pues se motivan ellos la NBA los jugadores van a decir vamos a ganarle a esta gente para el mundo y el mundo está yo quiero ir para ese torneo a este equipo que si esto yo pienso que eso traería traería también lo que es un crossover los viewers internacionales para acá para ver la NBA más y obviamente queremos ganar el USA queremos ganar estos cabrones es como el fútbol ahora mismo hay un regulo ahora mismo que está pasando de que NBA no lo es todo si claro entiendes que a lo mejor nos va a favorecer a nosotros la NBA que se yo pero a los internacionales como lo están mirando como que cabrón ustedes no son la liga del mundo pero tú te crees que si la oportunidad aparece de decir vamos a jugar el in-season tournament de nosotros poder viajar para acá y estar en ese televisión nacional la media cubriéndolo y si le ganamos un equipo de Estados Unidos cabrón o sea la joya que le va a dar a esa gente y el foro y los scouts también como que ok vamos a ver que eso es también lo que no quieren hacer esos países que se le vayan los jugadores eso es también otra vuelta porque también están diciendo como que como que el NBA no es el NBA del mundo me entiendes es national Estados Unidos claro si si pero es la mejor liga es la liga más dura es la liga más obligado hay cuestión de influencia bastante exacto si la cosa que también ahí es como que ok es la más dura porque vienen estos jugadores internacionales y vienen a romperte las nolas acá en Estados Unidos por ejemplo Donchich cabrón Donchich es profesional desde los 16 años 15 años llega al NBA y es como que esto es un vacilón los top 5 ahora mismo casi todos son extranjeros Giannis Luka Jokic Embiid ahí tú puedes colar a Tatum el único americano ahí en verdad cabrón tan duro cabrón tan duro y eso por eso llegan al NBA y es como que tú los ves que cabrón no quieren ni jugar cabrón el step back de Luka es tan y tan en slow motion que yo digo falló porque es tan y tan en slow motion que la mano está ahí él como quiera y lo fácil que es gardearlo y bien fuera de coordinación exacto y tú ves ese movimiento tan lento y tú dices cabrón esto lo puede y lo puede gardear cualquiera porque no es un step back que tú dices el de Tatum es rápido me entiendo el de Tatum es rápido o el de Kyrie o el de Curry esos son los step back famosos pero no vemos el de Donchie que Donchie está bajando la bola bien lente y te hace es igual que el de Lebron que ahora ese mira la bola y caen cabrón y caen tú sabes que si Lebron está mirando la bola va a tirar cabrón y caen cabrón y ahora Lebron está metiendo el triple that's the weakest move cabrón Lebron está metiendo el triple hay que tener miedo vamos a hablar del Don cabrón diablo metió 35 el otro día baby cabrón es la opción principal de este equipo de los Lakers cabrón tú puedes creer esa mierda he visto un par de bebés por ahí el que cumple 39 ahora en diciembre todavía sigue siendo la cara del equipo cabrón y con todo eso que le dio la puya le dio los flowers a Anthony Davis oye pero si te la voy a dar Anthony Davis defensivamente está mejorando y está saludable cabrón que diablo esto es lo más que hemos visto de Anthony Davis puñeta se siente cabrón diablo Anthony Davis se está jugando puñeta no el otro día se cayó yo no me acuerdo creo que fue el de los Rockets que se cayó y se quedó en el piso un ratito y yo dije Dios mío lo salamos ya Dios mío ya lo salamos quien va a ser el centro Christian Wood va a estar 2S cabrón que tiene 2 juegos buenos y 5 malos yo he visto rumores de que los Lakers quieren entretener la posibilidad de agarrar a Zach Lavin y a Coruso uy Zach Lavin sería dura cabrón a mí no me gusta sí a mí sí a mí no me gusta no me gusta trae otra opción trae otra opción ofensivamente no me gusta no siento que no encaja para este sistema de los Lakers sí claro que sí no por qué Darvin Ham es defensivo Darvin Ham es un coach defensivo todo el mundo lo ha dicho Darvin Ham también tiene que irse para el carajo cabrón ese es otro problema también es que él no es el coach no sabe rotar los jugadores bien no le está dando los minutos necesarios a Rubi a veces no le da a Cam Reddish o sea él es él no es el coach acuérdate que el coach es Lebrón sí pero Lebrón es el que dice quién va a jugar y no eso lo sabemos ya para mí cae mejor un DeRozan un DeMar DeRozan cae mucho mejor con los Lakers para mí para mí tú lo pones en un escuadrón ahí de dos quitas para el carajo hasta el mismo D'Angelo Russell te puede hacer más sí 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 porque la cara de Víctor porque habla habla chico DeRozan es el jugador más mid en la historia de la NBA cabrón DeRozan se supone sobrevalorado o sea a mí me encanta el juego de DeRozan pero me acuerdo a Carmelo Anthony cabrón tienen el mismo juego y qué le pasó a Carmelo dejó de tirar y desapareció lo mismo que le está pasando DeRozan pero DeRozan es el único que tiene que mantiene el vivo el mid-range cabrón la tiene no la tiene la puede tener pero tú te das cuenta que él se supone que sea el jugador principal en la ofensiva en Chicago y quién lo está haciendo y quién lo está haciendo esa falta de identidad pero Saclavin que entonces por eso si Saclavin llega a estar en los Lakers cabrón él se va a mordear a ese equipo bien cabrón por eso lo que hace falta es un win es un win que tira la bola y que meta lo que quieren dar para mí no concuerda quieren dar a Rubi quieren dar a DiAngelo Russell y no me acuerdo el tercero pero es un jugador importante a Austin Riff chico como tú vas a darle esos tres cabrón Austin Riff no lo doy a Rubi a Rubi lo puedo dar porque Rubi es un buen jugador en cualquier equipo va a jugar bien pero yo no no daría ese cambio no lo daría no sé cabrón es que necesitan si yo puedo buscar la manera de dar a Curruso te trae la Curruso es que es un win que puede meterte la bola de todas las partes en la cancha no sé porque Saclavin todavía está penetrando como un loco también tiene mi range y ahora está metiendo el triple no sé metió 50 y pico puntos en una pérdida sí sí contra los Pistons ¿me entiendes? ¿y qué hizo de mal de Roussan? 20 puntos 18 algo así fue lo que metió como que siento que encaja mejor con los es que ya está viejo lo que yo pienso es que ya está viejo y ese también es otro que está prone a lesionarse porque de Roussan se ha lesionado mucho Saclavin también Saclavin se partió una pierna que por eso está tirando la bola más ahora pero no sé Saclavin es la cara de Chicago cabrón y todavía está todo el mundo como que pendiente de Roussan claro que sí cabrón él no quiere ya jugar allí no por ello para cerrar aquí la sesión de NBA tenemos a dos equipos el de arriba tenemos a Giannis Curry Jordan Kevin Durán y Karim Andul Yabal en la de abajo tenemos a Kobe Lebron Iverson Duncan y Chuck estoy tratando de buscar unas difíciles esto lo envían en el grupo de Telegram este está más más matching está más parejo pero ya yo tengo el mío ya yo tengo el mío este estamos tratando porque los últimos nos hemos tirado un par de pastelillos si quieres yo empiezo ya yo lo tengo el mío o Erick no empieza tú empieza tú dale zumba el de abajo ok y Erick ¿quién tú tienes? ya lo veremos con el de abajo también estamos en la misma página o no yo creo que sí 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 el de abajo está un poco más completo es que como que ya está ahí pero ok para ustedes ¿quiénes fueron los jugadores que los convencieron a decir como que ok está parejo pero por este o este Kobe, Lebron y Shaq y cabrón Duncan a mí fue Duncan y Shaq a mí fue Duncan y Shaq y cuando dije diablo espérate para mí los jugadores claves que me hicieron ok voy a escogerlos por esto porque obviamente hablamos la otra vez que Shaq es una fuerza nadie lo iba a parar pero Duncan es fundamental cabrón y se puede ir al Tommy Dame con Kevin Durant si los ponemos a comparar posición por posición cabrón Kevin Durant va a meter sus puntos pero también este le va a dar trabajo porque ese cabrón era tan fundamental dame que te voy a postear nene el hook y tú no lo vas a guardiar ¿me entiendes? y entonces Shaq le va a hacer a Karim así y para arriba exacto pero ahí va a ser Lebron y Durant depende si porque ah Janis Janis si Janis hasta el buena hasta el buena pero pero el Duncan el Duncan sabe moverse baby si Lebron le da trabajo a Janis cabrón es verdad no hablamos suficiente de Karim cabrón y lo dije en el podcast anterior ¿qué? Karim ¿qué? Karim que cabrón que Karim es una bestia y cuando entró Shaq no pero tú estás hablando porque no me había fijado en eso cuando tú dijiste eso de Shaq cabrón Karim ya estaba en declines baby cuando entró Shaq pero y con todo eso con ti eso cabrón Karim le está dando problemas Shaq le va a de clínica todo el día a Karim pero si estamos hablando si vamos prime a prime yo creo que se van al tome y dame bastante chévere sí sí pero con ti eso con todo eso que estaba en declines como que ya se le estaba haciendo un trabajito a Shaq y Shaq que estaba trabajando Karim está tan cabrón que tú puedes buscar lo mismo que le hacemos a Lebron que podemos cogerle dos prime porque Karim jugó hijo de puta en Milwaukee obviamente estaba ya en una eso era una época donde todavía los jugadores no se habían evolucionado tanto estaba jugando contra Plomeros Bill Russell y toda esa gente pero después cuando brincó para los Lakers que ahí fue donde hizo el nombre de él cabrón era el número uno en punto ¿por qué? por algo era no era porque tiraba todo solo era porque cabrón Galdiao te hacía ok me voy a virar ganchito y ya tenía el toquecito y fácil era fácil era un tiro que tú lo ves ahora y tú dices cabrón cualquiera puede tirar un gancho pero nadie lo va a meter como lo metía ese cabrón está un poco parejo en verdad está parejito está parejito si te ponen a pensar está bien parejo si es un juego a 21 como lo hacen aquí en Estados Unidos del triple vale 2 y un punto los normales se van como a 40 un game 7 se van como a 40 puntos van a estar jugando todo el día ay eso es lo que tengo hasta ahora para la NBA vamos a pasar aquí a lo candente de las noticias mundiales yo tengo una teoría que tiene que ver con la NBA no teoría es una noticia que pasó que tiene que ver con la NBA que tiene que ver con la NBA no muy de lleno y también con algo que pasó afuera para la fusión para la fusión tengo que hacerlo tengo que hacerlo tengo que buscar tengo que buscar siempre de la NBA para las noticias ya está pues mira ya te tiraste una ahorita pero tírate otra tírate bueno me pidieron que cargara pues tengo que cargar me gusta me gusta esto es Chay todo el mundo sabe quién es Chay SGA SGA es de Canadá SGA compró esta mansión en Canadá una mansión estúpida cuarenta y pico millones una loquera una mansión bien je puta ¿qué pasa? la persona que vivía antes en esa mansión era un influencer que también hacía cosas con cripto y el cabrón pues todo lo que ayudaba a la gente de cripto él cogía siempre como con un porcientito y con eso él vivía su vida super lavish no le importaba gastaba a los chavos como sea este pues el cabrón tuvo un problema que a unas personas que no debía haberle hecho eso le cogió un dinero como que mira te lo voy a invertir y lo voy a y te lo voy a hacer más te lo voy a duplicar la típica historia de cripto el cabrón a pesar de que se los duplicó perdió más de lo que iba a ganar o sea a pesar de que él iba a hacer la inversión perdió más de lo que iba a ganar y entonces no concordaba la historia porque él decía que no yo este yo te los invertí está todavía en el movimiento esperen un tiempo pero mientras pasaba eso el cabrón seguía comprando cosas gastando chavos en todos lados comprándose Ferrari Lambo todas esas jodiendas pues que pasa un día al tipo le llegan a la casa a esa mansión en Canadá la llegan le meten una catimba se lo llevan y le meten otra prendida que el tipo tuvo que pedir perdón grabado ahí no me acuerdo el nombre del muchacho estoy blanking out con el nombre del muchacho ¿y viste ese video? ¿tuviste ese video? vi el video del muchacho con los ojos así hinchados los ojos explotados pidiendo perdón por haber botado ese dinero ¿qué pasa? la mansión entonces él dice pues ya ok me voy vendió la mansión y las otras dos personas que vivieron en esa casa también tuvieron el problema que iba una persona random a tocar la puerta y a buscar al tipo pero como que los velaban ¿qué pasa? que cuando Chay compra la casa el realtor no le dice esa historia no le dice que mira maybe venga alguien y te esté buscando no le dice nada ¿y esta casa está localizada en Canadá? en Canadá en Toronto ok 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 es una casa estúpida una mansión pues ahora Chay está teniendo el problema de que quiere vender la casa porque llegaron los tipos otra vez a la casa a buscarlo a buscar al chamaco que vivía antes ahí y que lo asustaron y él dice ya yo no quiero saber más de esta casa la quiero vender para el carajo y lo está llevando a un acuerdo a un acuerdo legal con el realtor y el realtor no quiere como que mira eso no es problema mío ya tú compraste la casa sí 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 ya le hizo la venta y aunque no esté en la cláusula tú no me la puedes vender o sea yo no te la puedo coger para atrás eso es lo peor eso es lo peor que tú compres una casa y que no te enteres del historial exacto y entonces GA ahora está teniendo el problema de que no sabe qué hacer con la casa él está todavía él no está viviendo en él la casa la casa está vacía pero la casa todavía está a su nombre y entonces están teniendo ese problema ese tiri jala entre él y el realtor y los jueces y todo porque no no maybe el acuerdo no pase que pasaría que él no pueda salir de la casa que la casa era de él a menos que él se la pueda vender a otra persona y no decir la historia ajá es la única manera que pueda venderla y entonces GA está teniendo ese problema ahora mismo que no se habla mucho de esto pero lo vi porque un canal de canada de noticias lo dijo y yo me quedé ah mira y está bastante callado que ni yo sabía y ahora y ahora menos la va a vender si la pusieron en las noticias dan a buscar el nombre del tipo a ver si me sale en el video si ahora se va a hacer un peo venderla porque cabrón es bastante conocido obviamente en canada más todavía exacto imagínate tratar de vender esa casa ahora ajodido 8.4 millones costó la casa dice aquí unos días después de que el jugador canadiense SGA haberse mudado a su casa de 8.4 millones este se enteró de que antes le pertenecía a Aiden Petersky este mira el video cabrón mírate eso mírate eso mira el tipo el tipo explotado y era uno que hacía eso cosas con cripto dice este el self-proclaim el proclamado este crypto king perdió millones de investor funds y ahora está en el en el en el revolución está ahora en en barcarrote y todo el chamaco eso es tan tricky porque eso no es garantizado cabrón de decirte dame tu chavo yo te lo voy a duplicar en el mercado el mercado se mueve tan volátil que es como que cabrón como que ahora tú le vas a garantizar o sea millones de dólares en regreso a a un investor como que cabrón es una loquera cabrón una loquera en verdad anyway esa historia estuvo cabrón en verdad durísima que ustedes piensan ahora que acaban de anunciar el amazon que va a vender el carro cabrón monopolio cabrón brother lo vieron lo vieron lo dejaron ahí fue el primero que dijeron nene me apunto que carajo cabrón cabrón eso cabrón ayer yo iba a ordenar una creatina ajá en amazon y me salió ah este la quieres recoger gratis en gmc que carajo es esto cabrón cabrón tiran parles chips con todo el mundo fui allí la recogí ya estaba allí todo y todo en serio más barata que la que venden en gmc es lo más cabrón cabrón yo dije que carajo es esto a mí me da curiosidad es como carajo entonces como tú dices está en gmc más barato cuál es el acuerdo y cómo amazon hace dinero porque si tengo que hablar con gmc tengo que darlo en descuento para que la gente use más la aplicación donde yo estoy sacando el dinero pues maybe lo que hace es que en la aplicación de amazon le suben un poquito el precio ellos cogen su kickback y entonces gmc también coge su parte no lo conseguí más barato lo conseguí más barato en amazon pero está en gmc lo recogí en gmc entonces gmc está perdiendo dinero pero amazon sigue ganando obviamente eso no es lo que cuesta para amazon a lo mejor ellos pueden jugar con el precio como que ok le puedo dar 5 o 10 pesos yo creo que fuera un 10 pesos es como decir esta camisa yo voy a la nike me cuesta 45 voy a macy está en descuento en 20 pesos exacto cabrón ahora mismo yo creo que una creatina me cuesta 12 pesos yo la tengo que vender a 15 pesos por ahí pero porque está en gmc va a subir obviamente el valor exacto entiende que ahí la madre paga 50 pesos 40 pesos y ahí ellos juegan con el precio que eso es lo que está cabrón cabrón pero eso se me hizo bien raro pero carros por gratis puedes ir a buscar la gmc imagínate imagínate los carros ese mismo día el dijo el muchacho el tipo de amazon en el LA Auto Show dijo vamos a hacer este partnership ahora si ustedes quieren comprar el carro pueden ir al dealer más cercano y buscar su carro en el dealer entonces hasta que punto el dealer va a empezar a perder dinero y se va a dar cuenta y decir yo no voy a hacer esto yo sé que están trabajando con Hyundai a que punto entonces amazon dicen yo no necesito los dealers yo voy a crear mi dealer eso es eso es es como carvana carvana carmax toda esa jodienda entonces cual va a ser el beneficio que va a estar bien barato y tú no vas a hacer ningún tío porque eso no hay exacto como carvana más bien ellos le están cogiendo como él dice le están comiendo los dulces a carvana y se lo van a comer más todavía y entonces ahora en vez de financiar por Hyundai ahora vas a financiarle por Amazon a Amazon entonces ahora le vas a deber chavos a Amazon maybe entonces a qué punto que no tienes que estar yendo para ningún banco no tienes que ir a hablar con el middleman no tienes que hablar con el salesman que está allí en el piso todo sudado cansado asfixiado buscando ventas tú le estás hablando a Amazon directamente ellos le van a hablar al banco y el banco te va a tirar los números y ya está mira Amazon entonces cuánto tiempo tengo para regresar a este casco si no me gusta exacto le voy a devolver le entiende exacto cabrón yo vi eso y se lo enseñé a Londres y yo dije qué carajo es esto son un rabejol si empiezan con eso a mí me da miedo que ellos se vayan a meter al mercado de las casas porque ahí se acabó todo ya va a venir pronto se acabó si quieres trabajar el empleo viene con casa al momento que tú te dejas del empleo de Amazon te jodiste te botan eso está cabrón bueno ya lo estoy haciendo con los drivers ahí está el poder ahí está el poder entonces a qué punto llega lo que es la porque si no me equivoco yo creo que esta regla ya ni existe porque hay un reglamento que si tú agarras el 51% del mercado ya es un monopolio y ahí entra lo que es el gobierno y dice mira papi pero cabrón el mercado aquí en los Estados Unidos 51% o más tienen iPhone es verdad no han dicho un carajo no se han metido donde está ahí era parale papi tienes un monopolio cabrón con los iPhone ya tienes más del 51% del mercado estamos leyendo las palabritas chiquitas que ellos saben exacto se están aprovechando el dinero no si ya lo están haciendo con las rutas de los delivery cabrón Amazon tiene más rutas que USPS que FedEx que UPS cabrón están fusionando con UPS eso es otra porque si Amazon no te lo puede dar te lo llevo a UPS devuelves un paquete yo he ido a Coors fácil cabrón no tengo caja no necesito nada exacto cabrón yo fui para Food Market allí mismo un jacket así no necesitas la caja ni recibo que tú dices cabrón que es esto cabrón ese mismo día me devolvieron los chavos ese mismo en Advance es tan conveniente que te dices cabrón que carajo es esto Amazon hasta que punto yo voy a ir a una tienda y comprar ropa si te la puedo comprar a ti y la puedo devolver si no me queda sin ningún problema recibo de que da miedo cabrón da miedo no sé Amazon se está convirtiendo en ese monopolio oscuro es que Jeff Bezos el reptiliano de Jeff Bezos ese cabrón se quiere quedar con todo y eso es lo que te digo yo siento que va a llegar a un punto que siguen creciendo y después voy a comprar otra casa que si ahora si tú quieres trabajar en Amazon un requisito y un beneficio entre comillas es que vas a tener casa pero al momento que tú te dejas te sales para el carajo te vamos a botar está fea la esclavitud moderna la esclavitud moderna papi eso eso en verdad ha hecho Headline y me sorprende no me sorprende pero que Hyundai ha dicho voy a ser los primeros a ver quién sigue también es que Hyundai y Kia son los mejores ahora mismo en cuestión de venta ellos están número uno en todo y lo hicieron bien porque ellos dijeron ok como carajo nosotros vamos a pisar un mercado que está saturado está rompiendo pues vamos a hacer un carro a un precio para clase media pero que tenga todos los hierros que tiene un Mercedes exactamente GPS Sunroof todo todo asientos que calientan al auto store por 30 mil dólares que eso tú tienes que pagar 60 por un Mercedes que te da todos esos hierros y tienes que pagarle después a Mercedes mensual para que puedas tener el auto store porque a veces no los tienen exacto lo hicieron bien y entonces ellos tienen la compañía de Rivian ellos también le están dando dinero a Rivian no es de ellos pero le están dando un por ciento por las guaguas de delivery ok porque Rivian también o sea tienen ahora también carros eléctricos las guaguas de ellos ahora tienen también carros eléctricos también se pueden mover en ese mercado que está explotando ahora mismo si es verdad las guaguas son eléctricas ahora papi y esas guaguas también hijas de puta que antes tú tenías que estarle congelado porque no tenías aire ahora tienen aire ahora tienen tú sabes no y el el rolling door de atrás tú la haces así con el pie abajo ese es UPS ese es UPS ah porque Amazon siempre la tenía Amazon sí UPS son las que tienen la puerta al lado abierta exacto y tú puedes ver hasta las patas del tipo exacto y tú los ves ahí todos con coke bien ejeputa un frío cabrón diablo no que lo quiera pues mira muchachones yo les tengo una historia bien loca que me salió y me puse a investigarlo bien y esta historia es de una madre que fue en contra del cartel porque se sequestraron a su hija ¿verdad? esta historia pasó en el 2014 esta madre se llamaba Miriam Rodríguez y tenía 51 años y su hija tenía 21 años y se llamaba Karen pues Karen fue secuestrada por un grupo del cartel ahí en México pues ¿qué pasa? que Miriam va donde la policía y le dice mira se sequestraron a mi hija ayúdenme pues como la policía no tiene nada que ver con el cartel no quieren meterse en ese problema pues vamos a tratar pero se hicieron los locos picharon ¿verdad? normal normal la clásica pues como la policía no quería tomar el asunto en sus manos pues ¿qué pasa? que en ese momento que Miriam dice voy a ir a tratar de rescatar a mi hija en ese momento ese proceso ella se enteró que mataron a su hija pues ¿qué pasa? que ella dice ok ya tú me quitaste lo más valioso para mí eso a mí sin cojones me tiene nada no me importa nada ella fue a secuestrar a esa gente lo fue a cazar más de 12 personas terminaron o presos o ella los terminó asesinando papi esa duración de ella a cazar lo duró 3 años ella papi ID falso pasaporte falso peluca se pintaba el pelo ella buscaba tanta información y se iba con la DJ y decía mira este es uno que está aquí y está con este cartel y mueven esta droga y papi el DJ se los llevaba presos o ella los mataba ¿qué pasa? o sea que en ese proceso de 3 años que ella está cazando a esos carteles y metiéndolos presos en una noche este era el día de las madres vino uno de esa gente y entró a la casa de ella y la mató con una pistola como quien dice y la mató y ahí quedó pero ella se llevó a la mano ella se llevó alrededor de 12 personas ella se tiró un John Wick Rambo literal pensé en John Wick yo pensé en John Wick literal yo pensé en la última de Rambo porque algo así fue que pasó con el cartel John Wick fue me mataste al perro ahora te vas a joder me voy a llevar a toda la gente que manda entonces cabrón y ella tiene 51 años va pidiéndose contra esa gente y terminó llevándoselos a todos como quien dice muy bien se lo aplaudo hablando de John Wick están filmando ya la próxima como que John Wick cabrón ¿quién más tú tienes que matar cabrón igual ahí se la quiero ver cabrón dicen que está pilla ¿sabes cuáles están bien pilladas las de Fasano de Furio? de las 5 para adelante están todas bien duras di esa parte que no me convenció tanto porque me dicen que está buena porque es mucha acción cabrón que él cambia la pistola y como que tengo que verla pero papi yo vi así pero es peligro es peligro pero cabrón yo vi la última de John Wick en el avión cabrón ya párale baby ya para que no jodas la franquicia porque John Wick tiene un nombre cabrón cuando te escucha John Wick te escucha intocable John Wick ¿sabes? pero ya esta última como que exageraron un poco y vas a sacar otra es como que cabrón a John Wick casi le cortan el dedo ya tú no sabes ya tú no sabes ni quieres que no rica por una escalera de más de 100 y luego fuiste tú mismo el que me dijo sí y seguía a rodar y después se paraba y tenía que llegar antes de que salir el sol a la cima para pelear con otro cabrón Dios mío el cuerpo humano no aguanta tanto brutalidad cabrón tanto paliza ¿me entiendes? papi ¿sabes? eso fue uno de estos que me abrió la mente bien cabrón y fue Dimensayer que el cuerpo no aguanta tanto que te das de cuenta cabrón el cuerpo humano es bien débil cabrón una caída estúpida y me partí el brazo yo lo sé yo soy testigo decía sí sí estaba rezando cuando jugábamos basque mira papi Dios por favor no me lesiones aquí déjame tirar las todas de lejos no voy a meterme para huir en cámara lenta hice un judo step que me quedó tan cabrón pero fue en cámara lenta y ya porque papi la gente Darwin está hecha de papel no me bendició en ese lado bendijo bendijo gracias papi el disparate del día bendició en el pasado fue cubrición ese cubrición no le han dado mucha cubrición a este asunto no espérate hay otra hay otra hay otra en vez de que nos envíen en vez de que nos envíen dinero para el tramplante de pelo de para clases de español o un español sin barrio también me tiré los vasos sanguinarios algo así que yo creo que se dice vaso sanguíneo sanguíneo si no es un disparate no es Darwin sabes que si un día yo estoy aquí si yo estoy aquí un día y estoy diciendo todo un podcast sin decir un disparate me clonearon ya lo sabes ya lo sabes está con la élite está con los mazones la élite vino a por mí mira de cuenta eso te lo tiran todos los pocas de cuenta me di de cuenta ay ay ese ya se está y tú es nadie tú añades una n al final nadie a veces sí yo me quedo nadie el más duro el más duro pero eso es cuestión de puertorriqueño la de nosotros eso te queda cabrón eso te queda cabrón eso te queda cabrón eso es eso es exacto ese de puertorriqueño es como que no es un disparate disparate no es disparate que es algo como que nosotros acortamos todos las palabras nosotros 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 verdad con la jo este hablando de colonial y eso papi pues ya por fin vi el episodio de Black Mirror spoiler auspiciado todo lo que falta que diga el SS Scallister el SS Scallister amén amén ya te voy ya te voy te voy a hablar claro ya está el día el episodio está duro pero el hype que tú le diste como que para mí no es mi favorita está tripiosa me gustó para mí sí porque cabrón empezó bien como que tripioso bien flow como que qué carajo es esto la producción como que el avión volante se vio tripioso y yo dije qué carajo es esto y empezó ahí capitán qué es esto pues anyway para que la gente tenga un conocimiento y un entendimiento de este episodio básicamente es como le dicen a estos cabrones que son software engineers son programadores ingenieros de programación pero este cabrón hizo este videojuego tan y tan cabrón que él trabajaba por esa compañía que es millonaria es su compañía es su compañía exacto él es co-founder con el con los él es el de los negocios él es el de las programas él es el CFO que eso es el segundo más grande en la compañía pues él crea este programa que está súper cabrón y qué pasa que en ese episodio lo hacen ver como si él no fuera el porque yo lo veía como un empleado hasta ahorita el rarito el rarito de la esquina pues qué pasa que para mí lo que yo agarré el mensaje de este es como que yo me la voy a desquitar cuando yo llegue a casa en el videojuego voy a agarrar un como un sample o sea un cómo se dice eso una muestra de su ADN y lo voy a meter al juego qué pasa que su conciencia también se va al juego que eso fue lo más cabrón se mete en el juego se pone el chip está en el juego allá tiene un altar ego entonces ahí se está desquitando como que este cabrón pues me tiró aquí lo que muchos quisieran hacer lo que muchos y ese es el mensaje que dio como que ya hazlo pues este cabrón y todo el mundo estaba aborrecio por el mismo ciclo porque era la chamaca la recepcionista que está al frente ah que ella no se sonreía mucho pues te voy a meter en el juego cante cabrona el jefe como que cabrón tú no me das el reconocimiento que yo siempre quise porque al último él dijo como que mala mía tú eres gran parte de esta compañía eres un genio y al último como que se dio de cuenta como diablo pues qué pasa que la nueva fue la que la muchacha nueva fue la que como que puñeta hay que romper este ciclo porque si fueran por aquellos otros cabrones se quedan en el juego todo el tiempo y es otra brain y es otra brain pues cabrón me tripió bien hijepute ese episodio porque era como que ella está tratando de buscar la manera de salirse de este juego y busca como que los hacks como que él tiene el teléfono ah llegó la pizza y lo puede ver en el teléfono y ella está buscando cómo agajamos este teléfono cómo lo voy a envolver él puede hacer convertirle aquel en un monstruo ese es su mundo él es Dios él es Dios y en verdad me tripió bien cabrón y era como que diablo qué carajo ellos van a hacer y me mantuvo en tensión y era eso estaba cabrón porque después agarró se metió ahí le agarró el ADN y lo lo botó para el carajo y después se quedó en el juego cabrón no podía salir y todo empezó porque ella hackeó el sistema tanto que se pudo comunicar la del juego con ella en la vida real exacto porque ella también era súper inteligente exacto que fue como que no como que ellos llegan a ese mundo ya con la misma conciencia que con la que ellos están en el vida real y eso fue lo que me tripió porque ella está como que yo hago aquí como que ella se levantó así y no es ella pero como tiene ADN pues su conciencia está ahí también pero en vida real todavía no se han conectado como que exacto y es en verdad me tripió tan y tan cabrón ese episodio en verdad está duro y después se pierden el server cuando ella se escapa del server y se termina ellos tienen ya después su vida ya hacen su juego siento que va a haber una parte de eso a lo último no salieron de eso nada más se quedaron en su propio server y después dijeron tú eres la capitana sí porque lo que pasa es que salen en un prácticamente él es como el capitán el malo el malito ajá o sea ya cuando se escapan de todo ese revolú están en el server normal de todo el mundo hay un montón de otra gente ahí este que yo creo que es la IPA yo es que sé yo tanto el mundo es un server bien cabrón entonces se encuentra con una gente y yo como que felices porque ellos están estancados en un mundo ahí que como que hay gente le tratan de comunicarse y las otras personas les contestaron si nos arrancan de aquí les vamos a explotar para el carajo o algo así les doy 10 segundos una pendeja así que después ellos dijeron que no vamos a dar la diálogo vamos a arrancar entonces ahí fue que ella la nombran la capitana ajá y ahí se van vi ese cabrón y vi el de Miley Cyrus que también está tripiosa sí está tripiosito básicamente yo dije que van a hacer la van a clonear cuál es la vuelta pero básicamente y eso pasa mucho que es lo más cabrón o sea con artista que ella quería ser otra persona tiene a la tía cabrón que la tía la termina tratando de envenenar que la están esforzando la están esforzando después tiene el robocito y hay cabrón que es como que agarra como que se siente como que diablo esto lo estamos viviendo ahora mismo con esto de la inteligencia artificial se habla mucho de que se clonean los de estos ella trató de hacer como un holograph de ella de Miley Cyrus bien tripioso ese episodio cabrón me gustó bien je puta yo sentí que ella misma estaba contando su historia y cabrón para mí eso quedó perfecto por eso mismo porque fue como un biopic pero exagerado ok les pregunto quedó cabrón brutal me quedan más o menos yo diría como 8 episodios más hay otro episodio que tú digas diablo está hija puta o ya hemos pasado el pic quiero ir random pero los internacionales son los mejores ese de US Scholar es de los americanos y el de Miley Cyrus también pero para mí los principios son los más duros el pic ok dame tus dos favoritos me dijiste el US US Scholar y te diría hay pales hay pales yo me puse a ver la lista y a mí me gustó yo me envolví oh el de el de la trabajadora social la de la aseguranza macho ese sí ese me dejó es Crocodile sí a mí me gustó Black Museum es una de mis porque son varias historias pero cuando tú ves la historia es como que este hija puta hizo todo esto diablo y viste que en ese enseñaron lo de la paleta viste lo de la paleta y eso pasó antes eso está cabrón también como con esta diablo sí porque literalmente era de todas las cosas que han pasado en la historia del show ahí estaba están ahí pero ve y metías como que escondidas detrás si tú no te das cuenta no lo vas a ver a menos que lo hablen el oso del de I love you que se quedó con el I love you no pues entonces como yo lo vi a lo loco no me di cuenta cuando él viene y dice lo de Black Market y dije pero espérate entonces no has visto lo de US Scholar porque en Black Market sale la paleta ajá como en el museo ajá y eso es eso es un episodio antes que ahora ya tenían planeado que tú ves esa paleta y tú ves una paleta normal sí exacto cuando ves el US Sch oye diablo espérate ahí es donde está y el que yo les digo del osito que era la mamá del nene que se murió y le dijeron pues te vamos a meter en el IA y tú vas a tener comunicación con el hijo pero el papá sigue haciendo la vida con otra muchacha y está teniendo el tirijala y la mujer se quedó en el oso por eso por eso me gustó ese episodio porque si hablamos de que me tripió y me mantuvo intensidad fue la de la crocodile que yo digo cabrón que carajo esto ya lo lleva a matar a esta persona pero en cuestión de cómo se desarrolló toda la historia y después el plot al final que yo soy la hija de este yo no sabía yo no en ningún momento yo sabía que iba a pasar algo ahí pero no me imaginé eso que iba a ser la hija del tipo porque como ya había dicho yo vengo de visita vengo a visitar a mi papá pero si estás visitando al papá tuyo que está aquí en el museo lo quieres liberar me quedó cabrón y en verdad el que me tripió también fue el de San Junipero o sea eso fue como que me hizo pensarle en mi vida cabrón que diablo que carajo es esto mi conciencia se puede quedar aquí por siempre en este utopia yo ojalá pasara eso cuando estemos viejitos papi que desarrollen algo así papi olvídate nene entiérreme que me voy a vivir en Puerto Rico por toda mi vida obligado de una eso estaría raro cabrón eso también es una a que punto tú te enzorra de que tú estás en tu conciencia gente va a crecer tú los vas a ver nacer y morir vas a estar tantos años ahí ese es el área gris porque es como Hancock que estaba aburrecido como que cada año si Hancock llevo cuánto cuánto tiempo estaba vivo mil años mil años una estupidez cabrona y estaba tan aburrecido que estaba volando por ahí bojacho con la botella no le importaba un bicho porque ya viste tanta gente crecer y morir es como que es un área gris no sé el último season todo el mundo le está tirando fango porque lo dañaron sí por así yo digo como que ya se involucró demasiado Netflix en esto ya llegué a mi peak ya llegué a mi peak voy a seguir viéndolo obviamente pero yo siento que ya llegué a mi peak supuestamente también cambiaron hasta los directores del show no sé si lo hacen productores porque lo que hace ese episodio esa serie es eso porque tú te bajas unos viajes bien hijo de puta y las tramas eran como que cabrón eran muy infeliz pero en este son más serios este son como que algo que está pasando ahora mismo ahora se están yendo bien social súper social aquellos tenían tus cosas pero eran más como por vacilón como que te voy a vacilar esto que puede pasar en el futuro ahora no ahora esto está pasando y ten cuidado sí no sé sí eso es lo que yo tengo hasta ahora pero como que eran los vacilios sí yo creo que sí que va a haber el season 6 es que eso tú te vas a un viaje hijo de puta cabrón tú no sabes qué esperarte son mini películas también que duran una hora y pico que tú te quedas diablo cabrón esto podría haber sido una película perfecta y yo lo veía en el sitio ahora estoy buscando otra mi gente vayan a ver Black Mirror ya porque ya nos escuchan y si no Black Mirror está a otro nivel no han visto o tienen pensado ver una serie que eso es lo que yo pensé cogera por TV porque vi que tienen un par de series buenas ahora la de Lesson Sin Chemistry que es una científica súper inteligente y ahora tiene un cooking show o sea tiene un canal un show de televisión de cocina me dicen que pico también tiene par de shows buenos y están cogiendo pico si había escuchado también de eso cabrón vi una vi un documental en Netflix cabrón de son dos parejas ahí que cabrón ustedes tienen que verla y deberíamos venir al podcast a hablar sobre eso yo la voy a ver otra vez si se ponen para eso ese es un caso que hubo que mataron a un viejito a una pareja y entonces están diciendo que él fue la hija de ellos pero también puede ser el true crime el true crime bien cabrón que tú dices que carajo es esto pero hasta el sol de hoy no se sabe quién fue pero es un los dos estaban presos achos tienen que verlo tienen que verlo tienen que verlo porque quisiera hablar de eso pero es un show porque nos podemos ir con distintos puntos de vista como está hecho como que tu conclusión al final mi conclusión al final al final no te da como que terminaron presos los mataron este fue el que lo hizo todavía no esta es toda la información que tenemos para tus conclusiones exacto envíala para darle es que yo tengo aquí lo voy a llamar teoría slash hipótesis no sé ustedes saben qué tienen en común frank suárez doctor sebi y nipsy hossel que que cuando estaban cambiando el mundo murieron ajá bien random me metí en este rabejol y saludo a nenu que me dijo busca de frank suárez yo no sabía había visto como que snippets aquí allá pero me puse a buscar y yo dije coño que cojones obviamente frank suárez era un doctor que se dedicaba a investigar lo que era el metabolismo y el poder sabe y empezó así buscando y experimentó con su propio cuerpo como que ok yo sé lo que es uno tiene que hacer para perder peso y tener un estilo de vida más saludable pues qué pasa que se dedica al youtube se abre su canal de youtube y tiene alrededor de más de 1600 videos publicados hablando de diferentes métodos de lo que es la salud la diabetes si tú estás yendo al baño mucho se fue súper viral tiene muchos millones qué pasa que donde se pone gris es cuando él empieza a mencionar los métodos de cáncer verdad porque anteriormente a eso él había publicado dos libros él había publicado la diabetes sin problema y había publicado otro libro que era el poder del metabolismo libro súper exitoso mucha gente hablaron de eso él pudo ayudar a más de 500 personas perder peso y miles y miles con el metabolismo vuelvo y repito cuando él se pone oscuro es cuando él ya empieza a hablar de que ok yo ahora voy a enfocarme en el método de cáncer porque hay un método natural método de cáncer en que de la cura para cura cura sí como que para evitar para curar y ahí fue donde se puso interesante porque en en qué día fue en la mañana del 25 de febrero las autoridades informó que Suárez se había caído de un noveno piso donde había perdido la vida entre comillas qué pasa que a la medida que estaba saliendo más información sobre el caso él estaba depresivo él estaba tomando medicamentos y ese día no se los tomó eso entre comillas aparente y alegadamente tengo que decirlo mucho porque si no vienen por mí qué pasa ok nos cancelan el video doctor Sebi que fue que murió 10 días después de ser encarcelado por usar una planta que era ilegal o no era ilegal pero una planta que tenía muchos beneficios que estaba localizado en el norte de África una planta que él extractaba lo que eran los aceites de esas plantas y él también ayudaba a muchas personas con problemas respiratorios a base de esas plantas y su creencia era eso como que mira hay muchos métodos naturales si también hace lo que el ayuno fasting pues qué pasa que buscaron la manera de meterlo preso por usar unas plantas entre comillas porque tienes el caso de que estás ayudando a más de cinco mil cinco mil no quinientas personas con problemas respiratorios y estás ayudando miles y miles de personas a curarse pues lo meten en la cárcel y diez días después se murió de una enfermedad le dio algo mágicamente pero fue que se tiró de un pib no 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 lo encarcelaron y se murió de una enfermedad este es otro este es doctor Sebi doctor Sebi ese es como que Fran Suárez el que era boricua Fran Suárez es boricua doctor Sebi lo metieron preso diez días después ok se murió de una enfermedad aparentemente alegadamente pues que pasa que como todos sabemos Nisi Hussle era un rapero de aquí de los Estados Unidos en California que era bastante woke era una persona que después que él se pegó empezó a hablar mucho de lo que es la libertad financiera de lo que es estar despierto y que pasa que él creía mucho en lo que decía el doctor Sebi de hecho él estaba en proceso de crear un documental hablando en detalle de la vida de Sebi y sus creencias pues que pasa que se dice aparentemente alegadamente que enviaron un hitman el gobierno la CIA envió un hitman y lo hizo ver como que ok voy a enviar a una persona que es del grupo o sea que es moreno y para que hacerlo ver como si fuera gang affiliate como si fuera de ganga de envidia lo mataron ajá y pues llegó allí pum y le dio para abajo y la noticia corrió como que era de ganga pero si ni si no se metía con nadie él estaba dando para atrás a la comunidad y lo viniste y lo cogiste allí en su propia tienda enfrente de su propia tienda no sé hay gato encerrado aquí pero la gente tiene que entender que cuando tú buscas algo que va a ayudar a miles de personas y les va a costar a lo que es la gran pharma las compañías farmacéuticas vas a pagar un precio y más cuando se menciona el cáncer aparente y alegadamente es una teoría así que lo de frank suárez todavía hasta el sueldo a mí nunca me hizo sentido no mami mami fuera vacilón fuera vacilón mami cuando ella estuvo como que en eso de bajar de peso y todo ella empezó a hacerlo de natural slim que esa era la compañía de frank suárez del poder del metabolismo y bajó de peso súper bien ella conoció a frank suárez frank suárez le dio su certificado mira ya tú completaste las semanas aquí qué bueno sigue con esto el tipo era súper bueno bien tranquilo abrón una persona viva feliz obviamente esto es lo que tú ves porque él tiene que vender su imagen también no sabemos lo que está pasando pero que era raro que de la noche a la mañana ahora padece de depresión tiene problemas bebía pastillas no se las bebió ese día y de repente se tiró exacto cojones una persona que estaba bastante educada en la cuestión en todo en la diabetes en el cáncer en todo él sabía de todo y de la noche a la mañana se tiró él estaba también consciente de que cuando yo empiece a tocar este tópico del cáncer me van a buscar o sea estaba consciente eso eso está cabrón cuando yo me enteré de eso porque en verdad lo había visto pero no le había prestado tanta atención y gracias a Nenu que me dijo bacho háblate de él búscalo bien que si esto y hablo papi tiene videos con cojones y yo me puse a buscar uno papi porque yo soy de uno de los que en la noche a veces me levanto a mear dos veces cabrón eso no es normal cabrón no va a tener diabetes o algo no me joda todas las noches tú te levantas todas las noches a mear nunca yo me levanto tacho hace tiempo que no me levantaba me levanto esta semana yo cuando son las 6 de la mañana 7 de ahí casi es lo último que me da casi siempre 3 a las 3 cabrón 3 de la mañana y habrá una enfermedad de que que esté durmiendo y me ponga bien bellaco cabrón no se ha huele dicho cabrón no es serio pasa cabrón yo ok yo de chamaquito yo una vez me levanté papi yo me levanté super ok yo padecía de sleepwalking sonámbulo sonámbulo cuando era este chiquito y mi hijo también lo tiene si cabrón ahora es que soy sonámbulo pero o sea hago ya tú sabes wiki wiki yo dormío y ni lo sé cabrón yo me levanto el otro día ella me lo dice y todo pero por lo menos por lo menos este me entiende represento represento bien cuando en los sueños no no en los sueños no en vida real pero que yo no lo sé cabrón que me levanto este cabrón se levanta termina va al baño por eso es que noble por eso es que no podía quedarte conmigo en la casa no se acaso este noble se quedó con nosotros en el b&b habían dos camas obviamente está el hombre con su yo estoy solo entonces no puedo poner a noble ahí noble chiquito y que se yo así me entiende muy fácil se me ha premiado para machar en massachusetts no no pero real real o sea me pasa esa mierda eso puede hacer también problemas hormonal cabrón me pasó con mi mãe no se lo metí no se lo metí pero cabrón me fue en otro tema pero me fue a despertar y la cogí por el cuello y por la cabeza y me la quería besar como que la tenía y como que empezó a llamar a mi padre ayúdame y cabrón la tenía porque la quería besar a la cañona eso puede ser un problema hormonal cabrón vete a chequear a mi me pasa a tu me sabe si es así a mi me pasa cabrón a mi me pasa es que mezclo lo que es mi sueño con la realidad te doy un ejemplo ok el otro día estaba soñando antes de acostarme verdad abrí la puerta para dejar los perros salir verdad y veo que la cabrona de luna está tratando de mirar por el por debajo de la reja y yo luna dale para acá dale para acá dale se mete me acuesto a dormir y en mi sueño estoy soñando que ella está haciendo un boquete verdad y yo vengo y lo que me acuerdo es que yo abro la puerta y voy donde ella y la agarro por la pierna le digo luna vente para acá y la jalo por la pierna pues que pasa que en ese sueño le metí un charpazo a Vanessa en el muslo y hago luna me levanto y me di cuenta papi y yo dice que carajo yo acabo de hacer y Vanessa dice que carajo es esto y yo que pasa es que estaba soñando y me quedaba así como que frisado procesando todo y era como que cabrón me ha pasado dos veces ya con ella eso puede ser la otra vez que estaba peleando y le metí un puño sin querer eso ahí es más normal pero en vida real de que estoy en el sueño y como que como que llega un punto que no sé si son lo que son los nervios se conectan con la vida real y pesas un balón puño ahí a lo loco eso es tu conciencia maybe estás estresado porque a mí me pasa que cuando yo estoy estresado no a veces me levanto yo sé que estoy despierto cabrón yo estoy viendo todo pero no me puedo mover la paralisis del sueño pero eso también puede suceder con eso con los movimientos involuntarios puede ser tú mismo que estás tan estresado soñaste algo bien loco pero en la vida real te vas a mover como si estuvieses haciéndolo yo una vez de chiquito me acuerdo que estaba en el sueño estaba peleando estaba en una pelea de boxeo y me metieron el puño que me noquearon y yo me levanté en el piso y fue que me había metido con el abanico en el piso cabrón así y pum y me levanté yo estaba en el piso así y yo bro que carajo pasó me pasó y soñé que me habían metido un puño cabrón en el sueño en PR me pasó cabrón porque yo estaba durmiendo en una cama litera si las de dos pisos ¿tú te caíste también? yo me caí también yo nunca me he caído una litera de hecho me metí con la coqueta y todo ¿qué? que te podías enlucar y todo cabrón muerto 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 que tienes leche cabrón pero pues ¿qué pasa? que no tenía la reja mucha, mucha, mucha pues esta cama litera no tenía la reja de al frente que te protege obviamente de caerte sí, sí se lo sé la baranda estoy soñando que me está pasando por encima un trozo lo que veo son las dos gomas grandes de atrás y yo estoy tratando de esquivarlo ¿qué pasa? que en ese mismo viaje me caí cabrón en el abanico le metí un azote al abanico de tres paredes cojones me acuerdo que me levanté que me dijo ¿qué te pasa? y yo ay puñetales que estaba soñando papi y hasta eso pasa bien random cada seis meses algo así pero papi yo digo cabrón ¿qué carajo? un día esto me voy a caer de la cama o le meto un puño a un RKO a Vanessa sin querer el diablo cabrón yo le contaba aquí anteriormente lo que me pasa a mí con los camiones sí las primeras noches siempre que me quedo en la calle sueño que estoy teniendo un accidente de camión y me papi y es feo porque es algo que tú estás haciendo todos los días cabrón imagínate tú estás aquí cabrón que tú sueñes que estás haciendo posca todos los días y que tú sueñes cabrón que viene un cabrón por ahí porque era cuando yo estaba guiando después de ese sueño cabrón veía las gomas así de los trozos a la un mes un tapón algo papi esto es como el sueño diablo sí 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 déjame me entiende exacto entiendo ese punto cabrón que es como que diablo y a veces uno se va en ese batriz de que cabrón y si esto es una señal el flow final destination cabrón no lo busques en google porque si te pones a buscar eso es lo peor buscar si te sientes algo no lo busques en google porque el de esto el síntoma es de muerte te va a morir ya mismo tiene hipo tiene hipo por 20 minutos te va a morir problema en el diafragma se va a mal de google cabrón si no lo busques no lo busques si buscaste que soñaste que el perro se te escapó eso es que el perro lo van a matar mañana no busques esas cosas porque no es que es verdad cabrón uno se pone como que diablo soñé esto que puede ser es muerte no deja eso que es cabrón no puedo soñar tampoco a eso vamos a cerrar el corillo si lo viste hasta aquí cual es la palabra mágica corillo sueño 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 ya como lo quieras comentar si quieres comentar el emoji pero anyway ahí los dos corillos recuerden el twitch viene pronto pendiente del telegram pendiente de nuestras redes nos vemos suave